Amiguitos, estamos una vez más en su canal favorito Marcelito Bandicoot Y hoy continuaremos con la leyenda de Zelda Ocarina of Time Para continuar este grandioso juego que todavía nos falta para llegar a Ganondorf Si se acuerdan en esta parte nos quedamos aquí en la montaña de la muerte ¿Cómo están amiguitos? Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo stream en su canal Marcelito Bandicoot Ya estamos por aquí Estamos en la parte donde nos quedamos el día de ayer Porque ayer como recordarán no se pudo jugar Zelda Y vamos a ver a... Tu papá está aquí Hola, hola, hola Ya ves cómo están Christopher, Mimi, bienvenidos ¿Qué tal chicos? Bienvenidos Y vamos a ver pues qué más sigue, qué nos depara el juego No, no, porque por lo que sabemos solamente tenemos tres sabios Ayer no está tu papá Sí, ayer no estuve amiguito porque estaba un poco mal No estoy tan bien todavía pero ya he decidido acompañar a Marcelito para continuar el Zelda Estoy ahí, ahí, estoy recuperando Papá, ¿me puedes poner el gancho? Porque tengo el martillo Ah, ponte el gancho Pues ya, vamos ¿Qué quieres hacer con el gancho? Ya, donde están las bombas Ah, en el cuadrado O sea, en el cuadrado A ver, qué vas a hacer con el gancho Marcelito Ah, vas a estirarte Pues ya Ay, 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 ay Ah, pero también debían dejarme las bombas ¿Para qué? Para romper las rocas Ah, entonces quito el martillo ¿Quito el martillo? Ya, bombas entonces aquí En Y En cuadrado Y gancho En triángulo Como estaban ya listo ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Oye, ¿están funcionando los likes o no? No he visto que dejen ningún ¿Han dejado likes muchos? Sí ¿Está funcionando? A ver ¿Qué dice este letrero? Veamos Ciudad Goron Tierra de los Goron La ciudad Goron ¿Qué le ha pasado a nuestra boxita? ¿Por qué no se destruye? Sí, ya tenemos Ya tenemos varios likes No, pero no La bomba no se destruye Ah Las piernas no se destruyen ¿Con la bomba? Con el martillo Pesijo Tienes que darle a la pierna A ver Entonces a cambiarlo Otra vez el martillo Ya, pero este Aunque se ponte Aquí nomás en el En el tarro Para no usar ¿Cuál es el tarro? Usalo Ponlo ya Le rompe ¿Qué? No Dale con el martillo Pero con el martillo Dale Acércate Yo le voy a dar Ya, ahí está Aquí no puedo pasar Ya, listo Ahora sí A ver qué es Fuente de la Gran Hada Fuente de la Gran Hada Y si hay que hay ¿Y tú no ibas a coger el corazón Nada más? ¿Por dónde estás Arita, Marcelito? Que no te veo Marcelito Algo ha pasado Con nuestro Con nuestro Activity Fit A ver ¿Cómo llego hasta acá? Papá Estamos con los de ayer Nada más ¿Y por qué no salen Los de hoy, muchachos? No lo sé Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Nuestra Nuestra boxita No quiere hablar ¿Qué pasó con nuestra boxita? Ahorita vamos Vamos a activar nuestra boxita A ver Vamos a hablar Unos minutos Un minutito Chicos Unos minutitos Vamos a ver Primero vamos a sacar Nuevamente Nuestro Activity Fit Activity Fit Y sigue con lo mismo De ayer No más Así que raro ¿Por qué no suena ¿Por qué no suena Nuestra boxita? Hoy día ¿Qué le ha dado? Le ha dado La loquera Le dio la loquera A nuestra boxita No quiere funcionar Ayer estaba bien Ayer estaba bien Marcelito A ver Espérate Vamos a Vamos un ratito A ingresar a la página De Stream Elements Link está aburrido Link está aburrido Que hay como loco Vamos a ver Por ahí Tiene que funcionar 221 corazones 0 estrellas 0 fans Ya ves Mira Los de ayer O seguro Nadie está dando Like No Ya tenemos Like Por eso es que Me llama la atención O son los corazones Esos que aparecen Dash Vamos a poner Dash Streaming 2 Y acá está My Overlays Vamos a probar En uno ¿Eh? Mind Mind Over Vamos a probar Con uno De los que tenemos Aquí A ver ¿El de Ali? Bueno, no No, no está funcionando ¿Qué ha pasado Con nuestra boxita? Se fue de vacaciones La boxita, creo Se fue de vacaciones La boxita Entonces, Marcelito No No quiere funcionar Nuestra boxita Se ha ido de vacaciones ¿Qué pasó? Ya te caíste Por estarte moviendo Sin mirar ¿Por qué te has muerto? ¿Por qué te has movido? Si no estás mirando Bueno, ya para el parecer Nuestra boxita Se ha molestado Y nos Mira Luis nos ha enviado 75 estrellas Ahí tendremos que estar atentos Chicos, disculpen Pero por algún motivo Nuestra boxita Se ha Se ha dado vacaciones Es nuestra boxita Se paró el stream ¿Ah? Se paró Muchas gracias por si te da Chicas Ahí están Luis Ivana Divina Muchas gracias No sé Qué le ha pasado Ya Ahí a ver Marcelito está yendo A jugar fútbol Sí Sí Cuando jugamos a la playa Y jugamos fútbol ¿Qué quieres? Martío Ya Coge el corazón Marcelito Mira y otro De un volcán Uy, ahí hay otro ¿Cómo se llega ahí? Ese no lo vi ¿Cómo se llega a esa parte? Ese no lo vi Ayer estaba fallando Nuestra boxita Y se volvió loca ¿Te acuerdas? Marcelito Al final del stream Estaba repitiendo Todos los nombres Con una loca ¿Y ahora dónde es? Cuidado Ah, por aquí es Ahí a Marcelito Ya se la sabe Ya menos mal Ah, ya, ya Ahí está el corazón Ahí está el corazón Sí Uy Yo dije Ya te caíste Marcelito Una pieza de corazón Te falta una Una piecita más chiquita Para conseguir uno más Y ahora sí ¿A dónde nos vamos Marcelito? Tenemos que Toca la canción Para irnos al bosque Para ir a los Zora ¿Cómo se hará ahora Para llegar a los Zora? Al río Zora Sí El box se fue de vacaciones Sí, pues el box Se ha ido de vacaciones No sé qué le ha pasado No sé qué le ha pasado A nuestra box A nuestra boxura Ah, esto también está fallando Espérate Vamos a hacerlo así Sendero de la montaña A la muerte Ahí anda mirando ¿Qué le puede haber pasado Esta voz? Papá, mira Papá, mira Toca la canción Papá, ¿puedes darme un frasco? ¿Cómo? Un frasco ¿Cómo un frasco? Para Porque si toco la canción De las tormentas De esa piedra Me darán Un hada con corazones Y magia ¿Sí? Sí Ya Ya tienes un frasco ahí A ver, ¿cómo se lo coge? Pero toca primero la canción Sí, pero la negrita también ¿Ese se escultura? ¿Ese se escultura? ¿O no? Pégale con la flecha Apúntale ¿Qué? Apúntale Apúntale con la flecha Apúntale, Marcelito Yo voy a disparar Tú apúntale Nada más ¿No ves que está en el táctil? Ya ¿Qué pasó? Apúntale ¿Cómo se pasó? Ya ahí está Ah, no, no era Se fue, se fue ¿Qué? La piedra Uy, la piedra se fue volando ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Marcelito Ya vamos donde los sobra De una vez Para ir al templo del agua Hola, Ali ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás, Ali? ¿Qué tal? No sé qué ha pasado Con nuestro bot Botcito, amigos No sé qué ha pasado Con nuestro botcito Sí Otra vez los likes De Crash Papá, los likes de Crash Esa es la versión de Crash Ah, ya llegó Ahí está, ahí está Comenzó a funcionar Comenzó a funcionar Por fin Bien Parece que ya comenzó a funcionar La boxita La boxita está loca Quiere hacer lo que le da la gana Esa boxita Así no es boxita Así no es boxita Yo no te he entrenado Para eso, boxita No, pero siguen saliendo No, pero siguen saliendo los anteriores Marcelito Siguen saliendo los anteriores Creo que siguen saliendo los anteriores Por eso está loquita la boxita Papá ¿Qué? ¿Puedes poner la pantalla grande? Ya, ¿qué quieres? Muchas gracias por ser extrañita, Ale Muchas gracias Ale, muchas gracias por las estritas ¿Qué vas a hacer, Karina? Ajá Ay, no Ya, a veces se me olvidan las canciones Luego de pasar tanto tiempo Ya, ¿esa qué canción es? Ah, es la canción del tiempo ¿Qué quieres irte al templo, el tiempo? No, quiero la canción ¿De qué? ¿Qué canción quieres? La del sol Ya, para ponerla, pues Ya, la del sol es Tiempo Sol Ahí está I, R, A I, R, A Dice A ver Y creo que es este ¿Mmm? I No, ¿por qué lo haces tan despacio Si es tan duro Si no sabes? Pues tienes que hacerle espacio Ya, esa, esa, esa Uy, verdad Y tenemos al caballo también Ya tenemos al caballo, Marcelito Ya podemos andar con Epona A ver, llame Epona ¿Cómo se hace para que venga Epona? Tenemos que tocar la canción de Epona, ¿no? Pero ella se quedará Ella no puede Pero el caballito no puede entrar a las ciudades Creo, ¿no? Creo que el caballito no puede entrar a las ciudades, ¿no? Ahora Epona se volvió Y ahí lo puedes llamar al caballito, Marcelito Aquí en la salida Acá llaman, a ver ¿Qué? ¿Por qué? Para que vaya más rápido a las horas, pues No, no ¿Por qué? Ahí, pues Ahí está Ahí te pona Ahí te pona Ahí te pona Ya súbete Y ándate a las horas Ya, otra cosa Link con su caballito Eso, Link Vamos, Link Métete al agua, Link No quiere meterse al agua Creo que le pon No, sí No le gusta el agua Es una cochina Igual que Marcelito No se baña No quiere, Marcelito Tienes que ir así nomás No quiere, no quiere No quiere, no quiere Por allá A ver, a ver Por ahí Un súper salto mortal, Marcelito Salto mortal Por acá Date la vuelta, pues Ahí, por ahí salta o no A ver ahí Salta o no Ahí salta No quiere tampoco No quiere salta No, pues No puedo saltar Ya, ándate hasta allá nomás Y déjala, pues Rápido ¿Qué? Zanahorias Rápido Porque nos está pasando el tiempo Marcelito Y no No hemos avanzado Papá, te estoy oyendo solito Ya, bájate 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 Ya, no muevas la palanca Y te va a salir a bajar No muevas la palanca Y te va a salir a bajar Ya, ahora sí Ya, ándate a las horas Corre, corre, corre Adiós, Epona Adiós, Epona La verdad es que Epona No le tiene miedo al agua No quiere bañarse, Epona Ya, muy bien Vamos a donde los zora Porque según sabemos Ahí está el nuevo templo Hoy día me han llegado Nuestros amigos Nuestros amigos Que nos ayudan A avanzar Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Si no Si no hay nadie Que nos ayude a avanzar Nos vamos a estar estancando A cada rato, Marcelito Sí Por favor que nos ayuden Ah, no Estos son los likes de ayer Cuando yo la aplasto Ahí salen, Marcelo Vamos Vamos Vamos, Blanc ¿Qué habrá pasado con nuestra boxita? Se ha vuelto loca Se ha vuelto muy loca Ayer se volvió más loca Ayer se volvió loca Porque comenzó a repetir Todos los Todos los Este Comenzó a repetir Todos los likes Ahora Se ha vuelto re loca Porque ya no quiere Dar ni un like Se ha cansado Dice ayer, Marcelito Se ha cansado Y ya no quiere Ya, aquí tienes que tocar La canción de La nana de Zelda Ya toca, ¿sabes? ¿Te la sabes o no? Ya te has olvidado Todas las canciones, Marcelito A ver, pero yo recuerdo una Ay, no Ya, esta es la nana de Zelda X, A, Y X, A, Y X creo que es esto X, A No, no, no Espérate, espérate X, A, Y X, A, Y Ya, esta es la nana de Zelda Nana de Zelda Nana de Zelda Y se abrió la cascada Ante tus ojos, Marcelito Marcelito, voy a compartir el stream Ya, para ver si hay más gente Para ver si Ayer nos estuvieron reclamando el Zelda Y hoy no han llegado nuestros amigos Que nos piden el Zelda Papá, todo se congeló Ahí llegó Elmer justo, ve Uy, ve Todo está congelado Oh Ya no hay agua Ya no hay agua Entonces Sí, ya un poco mejor Elmer Por eso es que hemos, este Empezado con el Zelda hoy La leyenda de Zelda Ocarina of Time Ay, que pasó Se paró, se paró Espérate, espérate Espérate Ya, ahora sí Muy bien Sí, sí, sí Vamos a mirar Las puertas se congelaron Hoy todo está congelado Y eso se rompe con el ¿Cómo se llaman? Eso no se puede romper seguro No, pero con el martillo ¿Has probado con el martillo? El martillo está en X ahora, Marcelito ¿Eh? El martillo está en En Papá Triángulo ¿Cómo era? A ver, acércate Oji Lo que se rompió fueron los letreros No, nada Nada, no le hacen nada Papá, hay otro Para revivir los letreros Ya, eso no interesa Vamos a avanzar Avancemos, Marcelito Quiero que avancemos Hoy día tenemos que terminar El Templo del Agua Aunque sea Debes tener un fuego especial Ay, 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 ay Se descozó el fuego azul ¡Mire al rey! ¿Por qué le pasó al rey? Uy, está todo congelado El pobre ¿Qué le ha pasado? ¿Y tu novia? ¿Y tu futura esposa? ¿Tu futura esposa La que rescataste? ¿También, también se ha También se ha congelado La pobre o no? Ya no está jabujabu Ya no está jabujabu Tampoco Ya, ¿por dónde tienes que ir Marcelito? Por eso Más o menos ¿Tienes que saltar? Ya, anda pues anda Creo que por ahí es la entrada ¿No? Marcelito ha estado mirando Unos videos Yo dije que mire Para que sepa un poquito Cómo llegar A ver, ojalá que haya hecho La lección Marcelito Ojalá que Marcelito Haya aprendido Y haya hecho la lección Había un corazón Recuerdo Creo que era el otro lado No sé A ver Ah, sí, sí, sí Ya está Porque completes tu corazón Con ese completas el noveno corazón Marcelito Con ese vas a tener nueve corazones Cuidado que te caes Cuidado que te caes Cuidado que te caes Ay, ¿cómo voy a ver? Y ahí está Ahí está, al frente está Yo no puedo ver Porque la cara Ahí va a salir Mira, me ayuda a salir Ya, salta Salta, salta Ahí es Ya Ahí está Cómelo Ya, ahora sí Muy bien Ya, ahora sí Tienes nueve Marcelito Ya tienes nueve Tienes nueve Corazoncitos Ya está más fuerte Cuidado que te congelas Sube, sube No, sube Espérate nomás al hielo Ey, ¿qué dice Nami? A ver, ¿qué es lo que dicen? No vi Un viento feliz Sube desde el río Sura, ¿lo sientes? Lo mismo que nos dijo ya Y ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿De nuevo regresar? Sí ¿No se puede subir a la roca? Ah, necesitas las botas Dice Ali ¿Qué botas es Ali? Botas de hierro Nos permitirán caminar en el agua ¿Ah, sí? Ah, ya, bueno Ya, tú has visto Marcelito Tú eres el Tú eres el que lleva la batuta ahorita ¿Batuta? Haznos entrar a la cueva Ya, corre, corre, corre Entra a la cueva Entra a la cueva Eso Bien Listo Ya, ya, ya ¿Aquí está el templo? No ¿Aquí está el templo del agua? Caverna de hielo Dice, a ver Marcelito, saca tu cabezota Que no me dejas ver Aún falta, dice Ah, ya, bueno, bueno Ya, no, eso no se puede Eso solo se rompe con un fuego azul Dice Marcelito Sí Uy Tienes martillo con el otro Tienes martillo con el... ¿Cómo se llama? Ay, me congeló Martillo tienes con el... Eh, quizás Con el... Végale con martillo, creo Con martillo no les bajas más Martillo Está congelando Se congelan Tienes que tener cuidado Martillo Lo debes probar con martillo De repente mueren más rápido Acabé con ello Para hundirte al fondo del agua Necesitas las bocas Y la... Y te... Ya, alta corazones Marcelito, estás... Ah, mira ¿Qué es eso? Mira, rupias Usa el gancho Dice, para dónde ¿En dónde, Ali? ¿En dónde tiene que usar el gancho? ¿En la sala anterior? Rupias Unas rupias de color raro ¿Qué... ¿Cuánto valen esas rupias? Ya tengo muchas No podemos saber Porque estamos bien Pero no te las hubieras comido Entonces Esas valen 10 Ya, ¿y qué tienes que hacer ahí? Sube, pues sube No tienes que subir por ahí Busca, busca el camino Ahí está cerrado ¿Se rompe eso o no? Rompe a ver ¿Qué haces? Tengo que conseguir Todas las rupias Para abrir la puerta Ah, con el gancho Entonces Porque con el gancho Será No se puede con el gancho El gancho Atraviesa las rupias Ah, el gancho Dice para quebrar A los enemigos Que te congelan Ahí está, pues Ahí nomás está frente a ti Ve Pero no puedo saltar bien Y no calculo Por ese link Voy long Déjate vainas pelón Marcelito Mientras tú vas Consiguiendo las rupias Voy a compartir el stream Pero papá ¿Por qué no copas Acá? Porque acá no llega Muy bien el wifi Pues sí Por eso no puedo En esta parte de mi casa No llega bien el wifi Así que tengo que irme Más adentro Muy bien Lo hicimos Bien Conseguimos todas las rupias Ahí está Esto Muy bien Muy bien Muy bien Para abrir Esas puertas Tienes que usar Una botella Y llenarlo Con el fuego Después de vaciar Ahí en el pie Necesito corazones Muy pocos tengo Qué bueno que puse La botella Aunque Este fuego azul No parece natural Seguramente Puedas usarlo Para algo Pero ¿Cómo podemos Transportarlo? Pues Nosotros ¿Qué vamos a saber? ¿Qué? Ey ¿Cómo se pone? Bien Tienes fuego azul No Ay estos No me dejan Patina demasiado Rápido Acabamos Con otro Vale Estos murciélagos También me congelan Todo congela Aquí Bien Muy bien Una rupia enorme Wow Tienes fuego azul Ay no Estos murciélagos Nunca me dejan Ay Voy a perder Mi vida En cualquier momento Hay un cofre Grande Papá ¿Ya compartiste? Estos Estos murciélagos No me dejan Y ya me mataron Sí Sí Los vi Los estaba viendo Pero me No puedo Pero no puedo Verlos desde atrás Ah Miren Ya puedo Derretir Ah No Era solo Hielo O sea Por gusto Gasté El fuego azul En serio Aquí en este juego Parece que siempre Tendrán Esa mitad De corazón ¿Qué les pasa A los de Nintendo Debieron darnos De esos corazones Enteros Hay no otra vez Voy a matar Estos murciélagos De una vez Muy bien Muy bien corazón Ay no Papá Los murciélagos Están haciendo Trabajo en equipo Muy bien Murciélagos Ven acá Para que te dé Tu paliza ¿Qué pasó? Este... Papá ¿Quieres jugar? A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué te quitan tan rápido Toda la vida Nintendo siempre me manda Con muy poca vida Nintendo Mardelito le echa la culpa A Nintendo Ya Ahora sí Muy bien Ahora estoy yo al mando Ahora estoy yo Yo soy un desgraciado Maldito Que no creo en nada Destruyo todo A mi paso Todo cae Todo cae Muy bien ¿Qué? Link Fuerte bien Link Pórtate bien ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo están César? Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos Este... Muchachitos Para los que recién van llegando Lamentablemente No... No... Nuestra boxita Se ha dado vacaciones Hoy día No sé qué le ha pasado No quiere leer los likes Dice que ya está cansada Que Marcelito no le paga No le da vacaciones No descansa Ni un día a la semana Ya no tiene vida social Entonces Nuestra boxita Se ha dado vacaciones Ella misma Y no quiere leer los... Likes Los likes Ni nada Ya ¿Por acá es? ¿Por acá es Marcelito? Sí Ya Hay que darle su CTS Al bot ¿No? Dice que Marcelito No le da seguro No tiene seguro social No la ha puesto en planilla Nada Por eso está Está haciendo reclamos Está haciendo reclamos Estamos teniendo problemas Con esta bot Vamos a ver si Si nos buscamos Nos buscamos otra bot Oye De estas cositas De estas cositas verdes Tengo cualquier cantidad ¿Qué son? Ahora que recién me acuerdo ¿Dónde se va esa cosa? No, no, no No marca ¿No? No marca ¿Qué son esas cositas verdes? De esas tenemos bastantes Hemos recogido un montón Pero no sé qué serán Ya Estas cosas no se les puede matar ¿No? Solo hay que pasar nomás Uy Ay no Rueda 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 Ah, ya tenemos Pocas razones Así que empiezas Con pocos corazones ¿Por aquí estoy bien Marcelito? Sí ¿Estás bien por donde estoy lleno? Pero papá Cuidado con los murciélagos Y los estos congelantes Ya que eso Eso Ya Vamos a Espérate Espérate Vamos a Vamos a ponernos bien ¿Qué cosas necesitamos? Vamos a ponernos bien Ya Mira Tenemos martillo Creo que aquel martillo No se utiliza ¿No muchachos? Martillo no se usa ¿No? Ya Creo que el gancho Va a ser más útil Esta vez que el martillo No más Un poder mágico Y las nueces Creo que pueden ser Más efectivas Que las bombas Ya Vamos a probar Con nueces Y bombas Un poder mágico Con nueces y bombas Marcelito Un poder mágico Ya Pero ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? Que no con eso Que si tienen aire Aire frío Que te van a congelar Ya listo Corazones ¡Qué rico! No corazoncito ¿Por qué se van para abajo? Vengan para acá Vengan para acá Vengan con Pati Vengan con Pati Los murciélagos Están haciendo trabajo En equipo para matar Uy estos murciélagos También son Ah que están Motivos Vamos a ver Ah no se dejan Ve no se dejan No se dejan dar Marcelito Los murciélagos Son esquivadores Ahora ¿Con qué les doy? Ya Ahora ¿Por dónde es el asunto? Mira Ay que pesados Ay que pesados Uy que pesados Apenas me tocan Me congelan Ya Ya está ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde es hijo? Por ahí Por aquí Ya ¿Y aquí qué hay? Fuego azul ¿Y ahí es el fuego azul ¿Para qué es? Para derretir cosas Como este cofre ¿Con qué lo agarro? Con mi Con mi bote Ay ya ya Fuego azul Ya muy bien Tengo Y acá tenemos otro bote Creo Marcelito Espérate Espérate Te vamos a equipar El otro bote Tenemos varios botes Mira ¿Este qué es? Ah Mira Tenemos media botella De leche long long Ah Sí Tenemos media botella De leche long long Vamos a tomarla Papá Ay ¿Te acuerdas del esto Que el señor Que nos dio El pona? Tenemos media botella Sí, sí, sí Tenemos media botella De leche long long Hay que tomarla Para estar llenitos Uff Y ahora sí Papá Y con esa misma botella Agarramos Y la llenamos De fuego azul Papá Una cosa ¿Te acuerdas A quién nos ¿Quién nos dio? Au Qué pesado Papá Recuerdas Que el ranjero Que nos dio Agarramos A ser murciélago Papá Recuerdas Murciégalo Papá Recuerdas El ranjero Que nos dio Pona Claro Ahora nos da Nos da Un desafío De dar una vuelta En rancho En menos de un minuto Si lo hacemos Una vaca Se mandará A la casa El link Y si tocamos Una canción Nos dará leche Ya tenemos Tenemos Tres frascos Con fuego azul Entonces Y ahora ¿Para dónde Es el asunto Marcelito? ¿Y ahora Que agarramos El fuego azul? Papá Cuidado con esa estatua Deja que Deja que lance Su aire Porque ese también Te congela Ya 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 Un gelo Rápido 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 Muy bien Ya Listo Ay No Me caí Que burro Me acuerdo Hasta ahora Cuando pasé Dos veces Sin caerme La parte Para agarrar El martillo ¿Te acuerdas Marcelito? Sí ¿Te acuerdas Cuando pasé Cuando pasé Para agarrar Para agarrar El martillo Sin caerme Ah Vamos Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No Uy Long Otra vez Long ¿Qué pasa con Long? A ver que dice Nabi Ay Madre Ya te empieza Con tu cansancio Hoy Navi Tú eres igualita A la boda Papá Papá Te voy a cambiar Te voy a cambiar Por otra Ya Navi Tú estás igualita A la voz Que también También quieres descansar No más Quieres vacaciones ¿No? Yo te voy a dar Vacaciones a las dos Ahora les voy a dar Vacaciones a las dos A la Navi Y a la boda Papá Nuestra boda Resulta de Pero te acuerdas De Ya ahora acá ¿Qué hago? Fuego azul Sí De retiro No te tenía Que es un poco Más cerca Ya que no Casi no llega Tanto También así llegó Ya Muy bien ¿Qué me da acá? ¿Qué me da aquí? ¿Qué me da aquí? Hola, hola Este Nuestro amigo Mohamed Burgorushko Gormosko Poraxin Vonsins Uy, otro mapa De mazmorra Tiene letras árabes Así que no sé Qué significará Su nombre Pero Bienvenido Está sepando Por el mapa De mazmorra Y pues Ya, y ahora ¿Para dónde? Para allá ¿Para dónde está ese jarrón? ¿Ah? ¿Para dónde está el jarrón? Aunque hay un corazoncito Si quiera Imagino, ¿no? Corazoncito Ni las gracias Nos dieron Marcelito Ni siquiera una rupia Ahora muchachos ¿Qué hago? A ver, a ver Yo papá Ahora Papá creo que Digan, estamos recién Hemos llegado al templo Este de hielo No, no es un templo No, no es un templo No, estamos en la caverna De hielo recién Ya, hemos recogido fuego azul Voy a llenar de nuevo Mi Voy a llenar de nuevo ¿Ya? Caramba Voy a llenar de nuevo La que me falta Porque presiento Que ese hielo azul Me va a hacer falta Que ese fuego azul Me va a hacer falta mucho Loncardo Este lincardo Dicaprio Acá rato se cae Loncardo Ya, a ver ¿Dónde está? Ya lo tengo en este ¿No? ¿Viene? Ya, ahora sí Ya, ya Ya estamos llenos Ya, ahora Ahora Ya, pues ya no hay nada aquí ¿No? Ya no hay nada en este lugar ¿No? Nos vamos Ya sacamos el cofre Ya sacamos esto Ay, ay, ay Cuidado lincardo Que te cae el Ya Lincardo Dicaprio Ya no hay nada que hacer acá Nos vamos ¿Qué hacemos? Nos vamos ¿Dónde es la salida, Marcelito? Acá Ya parece que aquí Ya no hay más Nada que hacer Y esta es la única entrada Y la única salida ¿No es cierto? Entonces vámonos A ver lincardo Vamos ¿Qué más hay por acá? Ay, acá están estos Ya, acá están de nuevo estos Con su aliento de hielo Ay Ya, listo Mira, me dieron una rupia Una rupia de cinco Ya, vamos a ver Vamos a seguir Papá Las rupias rojas Valen más Ahí está Ahí está Marcelito Fuego Fuego Esta parte Esta parte Para eso es el fuego ¿No? Hay dos Hay dos cavernas aquí muchachos ¿Cuál me voy primero? ¿A la de la derecha O a la de la izquierda? ¿O da lo mismo Si me voy a cualquier lado? ¿Ah? ¿Da lo mismo Si me voy a cualquier sitio? Muchachos Muchas gracias A los que nos van dejando Su like Disculpenos Hoy día no los vamos A poder saludar Porque nuestra botsita Como ya se deben Haber dado cuenta Se ha dado vacaciones Ella sola Y no quiere leer los likes No quiere Simplemente No quiere Ya, vamos a entrar acá primero Vamos a la derecha Pasa por las dos Pero va por el primero Ya, a ver Vamos a ver Bueno, vamos a explorar Pues ya estamos aquí A ver Esto sí se rompe Con la espada Acá hay Acá hay más fuego azul Hay rupias Y los murciélagos Que no te dejan en paz Marcelito Muy bien Rupias Creo que hay que comerlas todas ¿No, Marcelito? Uy, uy, uy Ven para acá Mira como me congela Y se escapa Se escapa Es un pillo este Es un pillo este ¿No? Ven para acá Ven para acá Quiero que vengas Quiero que me ataques Atácame Ven Eso, atácame Tú también Ya listo Chao Descansen en paz Muy bien Papá Hay que mover los cubos Dice ¿Cuál cubo, amigo? Este Este cubo hay que mover Este, papá Dame A ver tú Ah, si a Cecilia aparece Lo que vamos a agarrar, Marcelito Para, quédate paradito al costado nomás No muevas nada Y ahí va a aparecer la opción agarrar Ya, y ahora ¿Para qué es eso, hijo? Ah, para poder subir allá Para poder subir al fuego Y el cómo se llama ¿No? Ya, ah, ya, ya Para el fuego Para que llenes, para que llenes Para que llenes tu fuego También para las rupias Ay, para las rupias No te faltan, ¿no? Uf, qué caje que me agarró esta parte Dice Uy, amigo, no me digas Porque yo estoy Yo estoy todavía recién recuperándome Y no quiero No quiero dolor de cabeza Ayer me dolía la cabeza Y me dolía mucho el pecho, chicos Me estaba doliendo el pecho Pero creo Uy, papá Esos corazones son rupias Creo que ha sido algo leve Nada más Nada de qué preocuparse Ya Anda, come fueguito Ah, esos son rupias Pero no tienes este No tienes ya más Tienes 99 llenas ¿Para qué quieres rupias? Porque esas valen 20 Pero no importa Oye, guárdala más bien Para cuando tengas este Ya Tu, 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 tu carro Muy bien Ya, seguimos Seguimos llenando Seguimos llenando Ya, ándate Para que comas Llévatelo Para que comas la otra rupia Empújalo Empújalo Para que te comas la otra rupia Paradito, paradito Ahí hasta que aparezca La opción agarrar Siempre tienes que fijarte Lo que aparece abajo Más el equipo Ahí aparece Lo que tienes que hacer Cuando tú caminas Normalmente aparece La opción subir Pero si te quedas paradito Aparece la opción Uy, marcelito Pégale Pégale Cuando ves que suena Esa música Tu, 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 tu Porque está viniendo Es Lo que estábamos Con volumen muy bajo También Ahora sí Ya ¿Qué? 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 Un ganchazo En el cerebro ¿Pero qué es eso? Algo acaba de dar El murciélago acaba de dar algo ¿Qué es eso? Flechas Pero Ah, tengo que agarrar la otra rupia Tengo que agarrar la otra rupia Ya Hay araña Escultura dorada A ver Astuy Ahora ¿Cómo es el asunto aquí? No se cae, ¿no? No se cae, no se cae Es cultura, marcelito ¿Es la soltera o gancho? Gancho nomás ¿Dónde hay gancho? Este Uy, ¿qué pasó con esto de hielo? Ahora Uy, la rupia no se puede agarrar con gancho, marcelito A ver, a ver, a ver Si las cositas estas se pueden agarrar con gancho, la rupia Ah, no, la rupia no La rupia no se puede Uy, ¿ahora qué hago? Ah, es fácil, papá Si nos tardamos, el bloque revive Ah, ya el bloque ya revivió Ya, entonces aquí Papá, hay otra Congelada Ah, ahí era Ahí era, ya Ahí era O sea, el comienzo nomás Ahora sí Súbete mi lincardo ¡Oh, lincardo! ¿Qué pasó, lincardo? Lincardo Dicaprio No me hagas esto, lincardo Súbete No, súbete Súbete, súbete No quiero que la agarres Súbete Ya, ahora Ya, listo Papá Ya, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Hay una esculptura más? Papá Papá Ya conseguimos una esculptura No, hay otra Hay otra por ahí A ver, fíjate Fíjate en el techo No hay, creo No, creo que no hay Creo que no hay Creo que no hay Creo que no hay No, no hay No hay Le pido un saludo A mi hermana Mónica Galindo Le mando muchos saludos A tu hermana Mónica Galindo Dilan Lugo Mi hermana Mónica Cuando va al baño Lo hace lindo Ya, vamos a Ah, ya Vamos a derretir El hielo rojo Ya No, sí, sí Fíjate No pongo hueco Suscríbete Si te gusta Suscríbete No No, 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 no Ven, ven Ay, menos mal Vuelve Ya, ¿y cómo se hace? Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Primero para acá Para que choque Primero acá Para que choque Ya, ahora sí Nos vamos para allá Ya, o sea Tiene su Tiene su Tiene su orden La cosa Si no, los hielos se van Ya, listo, listo Ya estamos aquí Muy bien Hola, Samuel ¿Cómo estás? Gracias, Samuel ¿Qué tal? Muchachos para saludarlos Hoy día nos tienen que hacer comentarios Porque si no No nos vamos a poder saludar Porque Nuestra ¿Por qué Marcelito? Explica, por favor Porque nuestra voz ahora se fue de vacaciones Nuestra vozita se fue de vacaciones Sin autorización Y muy probablemente sea despedida Ya, vamos por la puerta Ya, vamos por la puerta ¿Dónde está ahí? Esa no es ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, la de arriba ¿No? Ah, suy ¿Y ahora cómo hacemos para...? Hay que botar el hielo entonces Vamos a botar el hielo Para que salga otro Ya, uy Pero no Marcelito Ya nos falta un este Ya, a ver Vamos a ver ¿Cómo es esto? Ya, creo que aquí No, no, no No, no Espérate, espérate Espérate ¿Cómo tenemos que tirar el hielo? ¿Para qué? ¿Cómo tenemos que tirar el hielo? No, papá Ya se como Ya se como ¿Cómo tenemos que tirar el hielo? ¿Por qué no se caiga? No, Marcelito Ya fue Ya Papá Yo me como Apolo Lazo Lazo al bloque Al hueco Papá Yo me como Tú sabes Seguro A ver Espero que funcione Algunos Mi plan Ya, pero a ver Primero podemos Podemos este Ah, no Lo jala para atrás No solo para adelante Ahí Cuidado que te caes Ah, no te vayas a caer Linkardo Linkardo No te vayas a caer Papá No te vayas a caer Ultra Alma Marcella Gozo de S.P.A.P.E. Ya, hay que tener cuidado con esos chistes Ya Mucho cuidado con esos chistes Que el Marcelito Todavía es menor gruido Marcelito todavía es pequeñito Y él no sabe de esas cosas Ya, vamos a agarrar nuestro Vamos a Si no, cuidado que por ahí un Por ahí un Un moderador te banea este Dilan, mucho cuidado con esas cosas Hay que tener cuidado Sobre todo porque Marcelito todavía es pequeño Hay que conseguir Cuando estamos entre personas grandes Ahí podemos bromear Ya, ahora sí, a ver ya A ver Marcelito, si lo haces Te ganas un premio Ya, tienes que llegar allá Tienes que hacer que el hielo llegue para allá Marcelito Tienes que hacer que el hielo llegue para allá Ay, ay, suscríbete Y dale like, like, like Por si acaso Por si acaso el hielo no se lleva Este No se lleva de costado Marcelito Todo es de frente nomás De frente y de los lados No, ahí lo vas a tirar para el fondo Y de ahí Ah, lo vas a regresar A ver, a ver, a ver A ver Marcelito A ver Marcelito A ver Marcelito Vamos Marcelito Ya, para allá Para allá, para allá Creo que para allá A ver Ya, ya, ya Ahí está Eso ¿Cómo dice que Marcelito no sabe? Marcelito se la sabe Todas, todas, todas Sigue Y ahora para allá ¿No? Uy, ahora Uy, Marcelito ¿Cómo vas a llegar? No llega No llega Hijo Ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos ahora? A ver Pruebas de no Bien de la puntita De la puntita Derechito Ahí Ahí sí llega creo Ahí llega Oh, llegó Muy bien Marcelito Excelente Ya Golpea, golpea, golpea Hijo Tienes la espada Tienes la espada Tienes que meter El golpe de espada Por todo lado Várate Ya Fuego, fuego, fuego Fuego al medio Para que le caiga todo Ya, yo lo hago Yo lo hago Ponte bien al medio Para que les caigan los tres Muy bien Perfecto Perfecto Marcelo Un corazón Otro corazón Papá, viste como yo tengo Sortizo, ¿no? Sí Uy, se cerró la puerta Uy Los lobos Los lobos Marcelito Vamos Ustedes me oren Eso Marcelito Vamos Eso Vamos Marcelito Marcalo Marcalo Con L1 Marcalo Con L1 Siempre Ya Eso Miren Marzelito Cargando el arma Fíjense Fíjense Muchachos Todo lo que sabe hacer Este muchacho Todo lo que sabe hacer Este niño Como cargue el arma Y lo mató Con fuego Pues obviamente El fuego Va a matar Al hielo ¿Sí o no? Oh ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si te las cazas No podrás correr Ni flotar Uy Apareció Shake A ver ¿Qué dice? La abuelita Nos volveremos a encontrar Marcelo Nos volvemos a encontrar Si has venido a ver a los Zora Pierdes el tiempo Esto es todo lo que verás Todos los Zora Excepto una Están tras Esta gruesa capa de hielo He logrado sacar a la princesa de los Zora Pero no está aquí Ha ido al templo del agua Ah, tu futura esposa está en el templo del agua Marcelo Todo este hielo se debe a una maldición El culpable de todo es el monso que habita en el templo del agua Ay, no, ahí viene el dolor de cabeza Si no se elimina la causa Este hielo nunca se retirará Si tienes valor para detener la maldición que ha caído sobre los Zora Te enseñaré una melodía que te harás acceso al templo El tiempo pasa y se lleva a la gente al igual que un río Simple, siempre fluye El sueño infantil será una noble ambición El amor juvenil se convertirá en un profundo afecto El espejo del agua refleja la procesión Escucha la serenata del agua y siente como se refleja en ti ¿Cuál profesión, Marcelito? ¿Del Señor de los Milagros? La progresión, decía ahí Ya, la serenata del agua L-R-I-I-X L-R-Y-I-X Está fácil, Marcelito Ya L-R-I No Dos veces el mismo botón L-R Dos veces el mismo L Tranquilo, hazlo ¿Por qué quieres hacer tan rápido? D-R-I-I-X Despacio nomás D-R-I-I-X Y ahora sí, muy bien Muy bien A ver qué está pasando No, esta vez si yo no voy a trolearme Puedes mandar, me llamo a Mateo ¿Qué dice? Más lacra que dice Qué graciosa, te empujaste De un payas Muchachos, por favor, tengan cuidado con los chistes Que están haciendo Tengan cuidado con los chistecillos No suban de tono La conversación, por favor Estamos en un Steam con un menor de edad Si no No voy a ver la obligación De banearlos del stream Uff, ella siempre se escapa Lynn quiere ir Y darle un abrazo Y ella no deja Es una chica Las botas de hierro hay que equipar Es una chica disjuicida Papá, hay que equipar las botas de hierro Te metas por ese hueco Sí, 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 muchachos Por favor, les vuelvo a decir con todo cariño Pero también con Con mucha Con mucha decisión Que si las conversaciones suben de tono Los voy a tener que banear, sean quien sean Así que por favor Hace el momento no habíamos tenido ningún problema Creo que con ustedes Así que me gustaría que eso siguiera así Por favor Cuiden el lenguaje Porque si no soy yo Alguno de los moderadores también los puede banear Así que Si desean seguir disfrutando el stream Si desean seguir disfrutando el stream Chicos con cuidado Con cuidado por favor Marcelito no tiene por qué estar leyendo cosas Que no le corresponden a su edad todavía Yo lo cuido mucho en el aspecto de los videojuegos Imagínense en la cuestión De las mañas y las cosas de adultos Con mucha más razón Así que Nuevamente les digo que Vamos a comportarnos bonitos Para disfrutar Para disfrutar el stream Comportémonos todos Voltemos ya la hoja Y empecemos de nuevo Y nos comportamos todos bien Papá Parece que ya se volvió una persona adulta Ya que está diciendo malas palabras Mira lo que dijo Ya A ver hijo ¿Con cuáles las botas hijo? ¿Dónde están las botas? Estas Estas ¿Con objetos? Ah no acá están objetos ¿Ya cómo hago? Ponerlas y listo Ya vamos a ponerlas Ya en vez de las nueces Será pues ya A ver Ponte con cuadrado Ya ahí está A ver Ay ahora te hundes Ay Le juro que no puedes olvidar bajo el agua Si te quedas sin aire Quítate Ya corre Si te quedas sin aire Quita las botas ¿Cómo las quitamos? Aplastando de nuevo Me imagino Asu con la justa Puede caminar Ya las quito ¿No Marcelito? Ya ¿Las quito? ¿Todavía estás con botas? Y ahora sí Ahí está Ahí está Ya ¿Ya se enfrentaron al niño oscuro? No todavía amigo Todavía estamos recién por llegar al Papá Tengo el esto Al ¿Cómo se llama? Tengo fuego azul Al templo del agua Estamos tratando de llegar ¿Vale la pena gastar en eso? Rupia rupia en el agua Papá No había nada Rupia No Estamos gastando nuestro Nuestro fuego en En vano Marcelito Rompia ahí Rompia ahí A ver No era para gastar ahí No por gusto Por gusto Gastamos nuestro fuego No me digas que vamos a tener que regresar A traer más fuego ¿Qué fue eso? Entraste a otro sitio Uy, te ha salido de la cueva Marcelito te ha salido de la cueva ¿Qué pasó? Busque la túnica de los Zora Ya Grigo Hola Grigori ¿Cómo estás? Bienvenido Grigori Chicos disculpen nuevamente Les volvemos a repetir Desde cuando en cuando Le vamos a repetir Nuestra boxita No está leyendo los likes Así que si Para poder saludarlos Muchachos Lo que vamos a tener que hacer Es Que ustedes nos comenten Pues no Nos comenten en el stream Y ahí podemos saludarlos Si no No vamos a poder saludarlos Porque nuestra boxita Se ha Auto Vacacionado No sé qué le ha pasado No quería Ayer también se volvió loquita Y comenzó a Ah, falta la otra puerta Pues sí Pero necesitamos fuego ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego? De los De los O tendremos que regresar Fuego azul Ya, corazón, corazón Uy, no Corazón ¿Qué pasa? Ya, acá tenemos una más Con corazón Papá, mira Escultora Tenemos uno más Con corazón Todavía Papá, escultora Con corazón Que hablo Uy, ¿es ese escultura? A ver No, de acá no voy a poder A ver A ver, de acá Rápido Elito de los Uy Papá, tienes que hacerlo rápido Uy, no No nos dejan Marcelitor Ahí está Ahí está Listo Dame mi trofeo Muy bien Muy bien Ya, a ver Acá se ve En objetos No, en equipo Ya, tenemos 13 Ya, Marcelito De repente Ya nos pueden dar Alguna bolsita Que tenga Para llevar más rupias Ya No, ¿a dónde me estoy yendo? No, no, no ¿Qué pasa? Ya, acá es la cosa Ya, rápido Rápido ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo tuviste? Porque ahí había una Pues tenemos tres Tenemos tres cositas Y, pero hay que tratar De llenarlas Porque ya no es la última Que nos queda Ya no tenemos más Sí, ya tengo un fuego azul Ay, ay, acá hay fuego azul Qué bien, qué bien Acá vamos a llenar Acá hay otro Hay algo ahí Acá vamos a llenar Marcelito Vamos a llenar nuestras tres Uy Vampiros me tienen ya hinchado Llenemos una Muy bien Llenamos otra Y llenamos Otra más que tenemos acá vacía Listo Ahora sí Llena link Ya tienes Tienes que tener tus tres Acá vale Vale la Ah, mira Marcelito Pieza de corazón Acá hay que usar una Acá sí hay que usar una Pieza de corazón Esa necesitamos Es grande o pequeña No, es pequeña pues Porque tienes que juntar cuatro Pero en cualquier momento Encuentras más Y sigues ¿Ves? Ya ves Junta cuatro Para obtener otro contenedor Así Así tienes que ir Ya Vamos entonces a rellenar De nuevo Nuestro Y acá ¿Qué hay? Ah, un cofre Cofre grande Cofre grande Cofre grande Vengan para acá Vengan para acá Murciélagos Vengan para acá Murciélagos Ah, me quieren atacar ¿No? Déjalo, déjalo Me quieren atacar Ahorita les doy con el gancho Toma ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Algo que se decía Navi ¿Qué te has creído? Que la Navi Nos para diciendo Pura tontería Nomás Que quiere descansar Que quiere descansar Que escucho un viento Que viene de los horas No sé Creo que mucho Ve la rosa de Guadalupe La Navi Porque para Que viento Que viento Para viendo La rosa de Guadalupe Creo la Navi La brújula Ah, ya Pero la brújula También sirve ¿Pero no? Pero, tía Pero normal Porque aquí tenemos La fuente de fuego azul Así que Lo volvemos a llenar Nomás Nuestras botellitas Las volvemos a llenar Y nuevamente Marcelito Prepárate Marcelito Prepárate Por segunda vez Ya Listo Ceiling es la muerte Cada vez que llena su Que llena su Esto Uy, uy, uy Suave Me tiró un Ya Ahora sí ¿Qué hacemos? Ah No, pero Esta era pues Esta era la puerta ¿No? Ay, ya no hay más espacio Para correr Chicos ¿Y dónde está La cosita esta Del O tenemos que salir De la caverna ¿Dónde está La ¿Dónde está El ¿Dónde está El traje azul Muchachos? Ayúdenos para encontrar El traje azul Porfa Sí, para no tener frío Ayúdenos para encontrar El traje azul A ver Hay una araña Aquí, así A ver A ver ¿Dónde? 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 Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? 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 No veo No veo No veo ¿Seguro? Ah, sí Tiene toda la razón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A quien nos avisó ¿Quién fue? ¿Quién nos avisó? A Lucy Muchas gracias Lucy Muchas gracias Lucy también sabe Lucy sabe La ubicación de las arañas Gracias Lucy Gracias por Gracias por el dato Hola Hola, hola Hola, tío ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Marcelín Y más Porfa, un saludo A mi abuelo El vacillón ¿Pero cuál es mi mujer? El vacillón El vacillón Mi abuela El vacillón Yo tengo a mi abuela Que se llama El vacinica No, mi abuelo Mi abuelo se llama El vacinico Ay, no Ahí ya no sale Ya, ahora a ver A ver A ver Aquí no se encuentra El traje azul Ya, pero ¿Por dónde tengo que ir Chicos? Estoy menos perdido Puedes ser lo malo Ya, mira Miren, aquí Aquí está Vamos a ver Aquí nos estamos regresando Si no, ya Aquí nos mira Vamos a ver 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 Ya, vamos Papá El gris Suro Me lo da El traje azul Ya podemos salir Ya no hay nada Acá Ah, ya no hay nada Aquí Ya no hay nada Aquí Entonces Se acabó la caverna Acabó la caverna Esa es fricción Hay que sacar a papá De su fricción Y aquí ¿Qué hay, hijo? Creo que es lo mismo Vas al mismo sitio Mira, ¿qué es esto? Ah, fuego azul Vamos a llenar Vamos a llenar Nos falta uno Nos falta uno ¿Estamos llenos? Ay, no Creo que sí estamos llenos ¿No estamos llenos? Sí estamos llenos de fuego Ya Ya, vamos a salir Entonces Vamos a salir O sea, estaba yendo Por el camino correcto Entonces Muy bien Vamos a ver Ah, no Uy, eso Ese jarrón Nos ataca ¿No, Marcelito? ¿Habéis visto? Ese jarrón Ataca Ya, ya estamos saliendo Vamos a salir ¿Qué se? No ¿A dónde me he ido? No No estoy saliendo Papá Y si te mueres No, no, no Ya, 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 ya Espérate, espérate Si me muero ¿Para qué me voy a morir? Papá Porque igual se va a guardar El fuego azul No Se guarda No Pero me vas a bajar los corazones Pues hijo Tú sabes que cuando mueres Te bajan los corazones Ah, es que el intento es malo Ya, creo que es por otra puerta Bueno, si no es por acá Eso es por acá Ya, por acá entonces Eso ¿Qué? ¿Es en serio? Otra y me volvió a meter al mismo sitio ¿Por dónde es? Creo que es por la parte que Subidita, ¿no? Es por la parte Que tiene una pequeña grada ¿No, chicos? Es por la parte que tiene una grada A ver, a ver, a ver, a ver ¿Este es? No, no, no Aquí es Aquí es Aquí es Donde tiene la grada, Marcelito Aquí es Aquí es Pero aquí lo puso Tu bolita ¿Cuál? Ay, ay, ay Gracias, Valeria Sí, sí Es por la que tiene un escaloncito Marcelito Dilan te ha regalado 75 estrellas ¿Viste? Por acá, amigo Por acá, ¿eh? Aunque no pude saber Por el Por la bota Después de vacaciones La bota de vacaciones Que ya no nos quiere acompañar Ya nos odia Marcelito ¿Dónde me estoy yendo? En serio ¿A dónde me estoy yendo? Ah, sí Ah, ya está bien Está bien Ya llegamos Listo, ya Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a descongelar al señor Al señor Que diga Ir a descongelar al gordito Ya corre, Marcelito Corre Tenemos que ir a descongelar al gordito Entonces Ya vamos, Marcelito Tenemos fuego azul Nada Como nada, Marcelito Como José Olaya Como José Olaya Tienes que nadar Y el agua está helada Ya vamos Vamos a descongelar al Para que me disculpes Dice Son mis primeras estrellitas Ya, Dilan No hay problema No hay problema, amiguito La cuestión es como le digo Ya Cuando llega un momento Ya hay que parar No, no No se puede hacer bromas Sobre todo porque está Marcelito Si estuviera yo solo No habría ningún problema ¿No? Pero está él Ya Descongelar al gordito Suegro, dile Ala, suegro ¿Dónde está mi flaca? Dile ¿Dónde está mi flaca? Quiero ver a mi flaca Quiero ver a mi futura esposa No dice nada No dice nada ¿Cómo se hace? A ver por abajo Oh, estoy vivo Tú me has salvado No te pongas nervioso Puedes que no puedes respirar Bajo el agua Como muestra de mi real gratitud Te ofrezco este ensayo Con el que podrás respirar Bajo el agua ¡Bien! Vamos a ponernos en la sur Vamos a ponernos Nuestra nueva ropita Marcelito A ver cómo nos vemos Nos vemos recontrapiola Que Marcelito Estamos bien fachero Bien charlico Estamos recontra charlic ¿Y ahora para dónde muchachos? ¿Para dónde? Ay papá Papá, tenemos palo ¿Palo? ¿Para qué? Para desbloquear un corazón Ay, ya se apagó el fuego Entonces yo lo conseguí Ah, sí Recuerdo que le conseguí ese corazón No, no lo fue Ese corazón yo lo conseguí No, digo ¿Ahora dónde te tienes que ir? ¿Sabes? ¿Sabes a dónde te tienes que ir Marcelito? El Marcelito a veces me sorprende Yo pienso que se está yendo así Mira, mira, mira No, 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 no ¿Quién está? Ahí debe ser Ahí debe ser el templo Pargelito Que rico A ver Marcelito Pero ojalá que sea No me venga a hacer gastar Mi fuego azul por gusto A ver A ver qué dice Ya Tienda Zora Tienda Zora Que parece Hemos gastado Oye, ¿es en serio? Papá, ¿qué había otro? ¿Es en serio? Es en serio Oye, ¿es en serio? Corazón, 10 rupias Comprar Ya, listo Vamos a pasar llenito Ah, nos falta uno Pero ya, bueno, uno podemos encontrar por ahí por el camino Chao, señora Chao, un saludo Ah, compre fuego azul, también se compra fuego azul, a ver, a ver ¿Se compra el fuego azul? Ahí está ¿Cuál es el fuego azul? ¿El pescado? No, chau No, es un pez, no hay fuego azul No hay fuego azul Ya, ¿qué? Ya no tenemos fuego azul, ¿no? Tenemos solo uno, un fuego azul ¿Vamos a necesitar más fuego azul? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que regresar a la caverna Ve Ahí está el corazón y gratis Para ir al templo solo toca la canción vía Ah, la que es el cenerata del agua Ya, pero ¿dónde? ¿Dónde la toco, Lucy? ¿En qué parte? ¿En cualquier parte de aquí? ¿En cualquier sitio? ¿O la tengo que tocar en algún lugar específico? A ver, hay que intentar A ver, tocamos A ver, tocamos acá A ver Ya, a ver, ¿cómo es? Tú eres el experto en la ocarina, Marcelito A ver No, voy ni el bosque Ahí está, serenata del agua L, R, I, I, X ¿Dos veces sí? No A ver Dos veces el mismo botón Ahí está Ah, en cualquier parte, dice Ah, ¿quieres ir al lado de Ilya? Sí, sí quiero Sí quiero, sí quiero Adiós, Link Chao, Link ¿A dónde se irá Link? Uy, ahí cabe Pero no sabemos cómo llegamos Mira, y esta es otra parte Es nueva, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, lee ahí lo que dice Marcelito Esa es una lápida Agárrala, jálala Jálala, a ver, jálala Agarrala Ya A ver, metete, metete A ver qué hay Uy, los hermanos Los hermanos Este Pero, ¿por qué te vas? Algo te hubieran dado, seguro ¿Vas a entrar en la olla o no? Ya, ¿qué dice? A ver, muchachos En ese lago Sumérjanse ¿En cuál lago? ¿Cuál lago? ¿Cuál lago? ¿Cuál lago? ¿Cuál lago? Que no me da ningún Oye, ese es el pájaro Que te roba el gorro Creo en mayo 64 Ah, hay que bajar al agua Entonces abajo A ver, mira Marcelito Ah, ahí está, ahí está Ahí está Marcelito Abajo hay agua Abajo hay agüita Ahí debe ser la cosa ¿Quién es este viejito? Laboratorio del lago ¿Quién es este viejito? Acá, oye, que se ha ocurrido en el anciano Hola, muchachos Estoy investigando el proyecto Para hacer remedios Mezclados Agua del lago Y hilia Con materiales De diversas procedencias No sé si conoces A la anciana De la tienda de fusiones Es algo así como Mi alumna Jojojo ¿Ah? Por gusto nomás Ya, vamos al agua A ver, presta Vamos, misión Llegar al agua Listo Allá Papá, apuéntanos Apuéntanos Papá ¿Cuántas esculturas no faltan? ¿Esculturas no faltan para llegar? Para tener dos Mira, mira Ahí está Ahí está la cosa Ahí está Pégale con el gancho Dice ¿A qué le pego con el gancho? A la entrada Al botón Cerquita Papá No podemos caminar en el agua Y dispara Sí, no Vamos a ponerle las botas Pues para hundirnos ¿No? Para que nos hundamos Las gotas Claro Y ahora ya no necesitamos Ya no tenemos tiempo Podemos estar en el agua El tiempo que queramos Oh, muy bien Listo Listo, listo, listo Gracias Uy, papá, no ¿Qué? Me acabo de olvidar Una piel de corazón De heridas horas Era sumergirme Abajo el agua ¿Sí? Me acabo de acordar Pero ya después Pues Uy, pero papá ¿Cómo ahora salto? ¿Ah? Te quitas pues las botas Con cuadrado Quítate Ya, ahí ves Con cuadrado mismo Te las vuelves a poner ¿Entiendes? Claro ¿Entiendes? Tiene que ser mosca Marcelito Utilizar tu masa Encefólica Ya que Uy, Dios mío Ya Ay, no Ya Ya, ya, ya Ya más o menos Estoy viendo De qué De qué De qué De qué Va esto Del templo del agua Esto es puro Puzzles, ¿no? Acá van a haber Bastantes puzzles Ya me di cuenta Ya, Dios mío Acá vamos a sufrir Marcelita Acá vamos a sufrir Como no tienes idea Hijo Ni por tu ex Has sufrido tanto Marcelito Aunque Marcelito Te voy a notar Ni de ex ¿Qué? ¿Ex qué? ¿Ex qué? Dice Ex qué Dice Marcelito Baja Dice Marcelito Baja Dice Estoy Estoy Estaba bien Lo que hice Baja Tienes que conseguir llave Sí Ponte las botas Ponte las botasas Y baja ¿Otra vez Navi? Deja Navi Ya Ahí 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 En esa puerta ¿Qué hay? Ah Otra Otra Este Otra llave Mira De todos Para mí Es el área Más difícil Ya pues Muchachos Ustedes tienen que ayudarnos Para que no sea tan difícil Pues Con la ayuda de ustedes Lo podemos resolver Creo yo Oh my god Marcelito Marcelito Mira quien está ahí Tu futura esposa Marcelito Mira ya creció Ya se puso más bonita Tú que le decías fea Mira Mira tu prometida Soy rota Tu prometida La princesa De los Zora Me he olvidado Los votos Que hicimos Hace siete La cara De Lin La cara De Lin Pero Se quedó De piedra Lin Eres terrible ¿Por qué me has hecho Esperarte siete Largos años? Ah Marcelito Pero ahora no es momento Para hablar de nuestro amor Seguro que ya lo has visto La región de los Zora Está totalmente Congelada Un joven llamado Shake Me sacó de debajo Del hielo ¿Shake? Pero mi padre Y los demás Siguen ahí No pudieron Quiero salvarlos Quiero salvar la región De los Zora Muy bien mi amor Dile te vamos a ayudar Ayúdame Te lo pido Soy tu futura esposa ¿Ah? Promete que me vas a retar Al monstruo del templo Marcelo Bueno ellos dicen Ayúdame Pero al final Es este Lin El que lo tiene que hacer todo ¿No? En el templo del agua Hay tres lugares Donde se puede cambiar El nivel del agua Conozco el camino Rápido Sígueme Ya síguela 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 Marcelito Corre Corre Anda con ella Tu papá Habla como Mickey Ya sácate las botas Pues hijo No De Nomás Ese Ya ándate Anda Síguela 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 La mamá de Marcelito Salió La vez pasada Que fue el cumpleaños De Marcelita De ahí ya no quiere salir Porque a ella no le gustan Los juegos Ella es Antijuego Por ahí se habrá ido Pues por ahí seguro Se ha ido Marcelito Por ahí No aplastes nada Solito sube ¿No ves que ya no tienes peso? Ya Ahí está Por ahí debe estar Ruto Ruto ¿Dónde estás cariño mío? Dile por ahí tiene que estar Uy ¿Qué es eso? Marcelito Pégale Pégale Albas Ese Marcelito Con su gol No No le hace nada Ya Uno más Uno más Ahí está Ahí está Sí se rompió Sí se rompió No Si ya el templo del fuego Nomás ha sorprendido Me imagino que el templo del agua Me va a dejar Pero porque abierto Ah Cuando se vuelve en bola Los puedes matar Dice Marcelito Ay ¿Dónde se fue la chica? ¿Nos veo? Tu novia A el mapa de la mazamorra Marcelito El mapa de la mazamorra Muy bien ¿Dónde está tu novia? Marcelito Bomba Había hijo No ya te la comiste Yo me la comí Ah ya te la comiste Ya Regresal nomás Sal nomás Entonces Esperenme ¿Cómo? Link camina Ya otra Otra puerta Porque por allá Subió la chica ¿Por dónde se ha ido La muchacha? Aquellos que desean Abrir el sendero Y en el fondo del lago Deben tocar la canción De la familia Ah La nana de Zelda Toca la nana de Zelda ¿Sabes la nana de Zelda? ¿O no? La nana de Zelda Ahí está A ver Creo que es así X, A, Y X, A, Y Es ¿Cuál es X? X creo que es X, A, Y No, nada Entonces al revés es X, X, A, Y, X Este mira X, A, Y, X, A Ahí está Esa es la nana de Zelda Es que no puedo saber No puedo saber No puedo saber Los números Papá No puedo saber Los números No puedo saber Los números Ya, ahí se bajó El agua ¿Y para qué se baja El agua? Si por ahí Hemos subido Bueno La cuestión Te tienes que ir por ahí Marcelito Ya sabes lo que tienes que hacer Para que se abra la puerta Pues no A ver, a ver Vamos a ver Espera Espérate un ratito ¿Tenemos palos? Dime que si tenemos palos Ah, pero ya de palos No podemos usar palos Cuando somos niños Entonces, ¿cómo se prende? ¿Cómo se prenden las antorchas Ahora, muchachos? Ya no podemos usar palitos Espérame a ver A ver, ¿qué dice? Claro Tiene que haber un modo De superarla Pues Yo pensé que era Prendiendo Pero Ya no podemos usar palos ¿Con qué se pueden Prender las antorchas Ahora, muchachos? Ah, con flecha Oh, my God Ya Listo, listo Excelente Ya Ya entendí Ya entendí, Lucy Ya entendí, Lucy Con flechas, pues, hijo Pero no tenemos puntería Mira, lo que vamos a hacer Es pararnos aquí De una forma que Cuando apuntemos Le demos también al del fondo Bueno, creo que un poquito más acá Creo que un poquito más acá Ahí A ver Ah, no Más acá Más acá Tam, tam Ya Ya, ahora sí Creo que ahí es Listo Hay otra Qué bien Este juego es Este juego es Este Ya imagino Cómo se habrá roto La gente Se apagó Se apagó Se apagó Sí Pero ¿Por qué se apagó? Tengo que hacerlo rápido ¿O qué? Rápido 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 Un pelot Métale con martillo Métale con martillo Ah, no, pero martillo está guardado Marcelito Cuando no tiene Ajá, cuando están así Cuando están así Cuando tienen puntas No, cuando tienen puntas Aléjate pues Cuando tienen puntas Aléjate Ahí, ahí, dale Ahí, dale Wow, Marcelito Y tu escudo Está por gusto Y tu escudo ¿La ves? Espérate Deja, espéralo Espéralo Ahí, ahí, ahí Dale Cuando se ponen así Tienes que darle Rápido Nomás Tiene que ser la cosa Ahora van a ver Ahorita van a conocer Las habilidades de Link Eso Eso Vamos Venga, venga Venga Sin polo Sin polo Sin polo Parado Sin polo Parado Ahora van a ver ustedes Ah, no Ah, estos no quieren con esto Estos quieren con gancho Con gancho Con gancho Vamos a meter El gancho más poderoso Yo pienso que con gancho Le vamos a dar Ah, no Mira si Ah, está encerradito No quieren abrirse Uy, me dieron Se le agrajo el colabo ahí No le callo Y cuando abre su Abre ¿Qué dice Navi? Déjale, déjale Abre tu cosita Uy, mira A ver Qué vivos que son A ver ¿Qué dice Navi? El músculo interior Es un punto de Ya Navi Ya, murió una Uy, pero me están bajando Todas las colabas Papá, vente A mí Navi nos falló Abre tu boquita Abre tu boquita Abre su boquita Eso Ya está Ya Abrió su boquita A ver Papá Dame Papá flecha Papá A ver Que es Ahí está La llave Primera llave Marcelito Tu primera llave Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Papá ¿Y también Regresa el río Ahora? Uy, otra vez Estos ¿Por qué te has puesto Las botas? No te pongas Las botas Ahí 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 está Marcelito Ahí está 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 La puerta Con llave Ahí está La puerta Corazón Corazón Regresa Corazón Corazón Rápido Corazón Marcelito Fíjate Papá Pensé que me decías Pensé que me decías Que ahí había una escultura No Hay puerta Con llave Abre Abre tu puerta A ver ¿Qué hay acá? Hola Angélica ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Angélica ¿Cómo estás? Esa es la única palabra Hola amigo, dice Angélica, después dice Notify, a ver, que se hace acá, que se hace acá muchachos, si me caigo abajo, fijo que me muero, no, o me meto con las botas, de repente con las botas no me hace nada, ah no, si, con todo botas me hace, que se hace acá, ah, mira, acá está la cosa, ah no, au, vamos Ganchito, ayúdame, bien, ahora sí, ya, oh, otra vez la trifuerza, otra vez la trifuerza, ¿no? ¿Qué trifuerza? Cuando esté el símbolo de la trifuerza creo que se tiene que tocar la nana de celda, ¿no? A ver, nana de celda, Marcelito, X, A, Y, 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 X, A, Y. No, dice Marcelito, ¿ahora qué hacemos? ¡Noooo! Sí, creo que sí está bien, muchachos, ¿o no? Creo que sí está bien. O sea, se ha abierto una cosa ahí abajo, mira. A ver, a ver. Se ha abierto una cosa acá. Au, no. Se ha abierto algo aquí. A ver. No me das triple facto, te iré. Uy, ¿ahora cómo es esto? A ver qué sucede acá. ¡No, papá! ¡Au! Corazones, qué ricos. Ven, ven, ven a mi corazoncitos hermosos. ¡Au! ¿Cuántas aquí está? Ahorita me lo va a devolver. Ah, no, ya no me debe. Ya, muy bien. Acá hay uno más. ¿Cómo hice para matar a esas? Ah, pero no tengo espada. Uy, ahora no tengo espada. No, no. Ah, ya no. Ahora ¿cómo hago? ¡Babá, te cuesta! Te puedo mover No me deja matar Pero no abre su boca Pues si no me acerco No abre su boca Es el detalle Y no me puedo ir nomás de frente Por ahí ya sin botes ¿Para qué los quiero matar a estos feos? Mejor me voy por acá Hoy no puedo ¿Qué pasó? Me encerré aquí Con nadie, ayúdate Nadie no cree que pueda Ah, sí puede ir bajo el agua Con nadie, ayúdate Pero arriba no hay nada ¿No? Ah, ya apuntando Ya, ya apuntando es la cosa Marcelito Apuntando muere Ya, listo Ay, ahora sí Ahora sí Papá No se abrió ¿Y ahora qué pasó entonces? ¿Qué hago? Ah, se ha abierto por el otro lado Por aquí Se abrió por acá Marcelito Bien borrico Y ahora sí Oh, otra cosita Otra cosita Papá, yo quiero continuar Ya, muy bien Una llave Ya, y ahora Para regresarse Pues, ¿no? Para regresarse Y de nuevo Poner el nivel del agua ¿No? Ponte tus No, no Sin botas Sin botas Para que subas Ajá Ok La cara de Link Linki Linki Y Ya Linkano DiCaprio Ya, ya Y esa puerta Esa puerta ¿Por dónde llega? Ya salimos de ahí Uy, ya se cerró Está bien Lo que hizo Marcelito De salirse de ahí O O Tenía que hacer Otra cosa A ver acá Con gancho No No Papá, no sabía lo que hice Lo que hice estaba bien Había que hacer más cosas, dice Marcelito, no has debido salir Ahora ¿Cómo hacemos para que se abra? Tenemos que bajar de nuevo el nivel del agua entonces, ¿no? Tenemos que bajar de nuevo Uy, pero esa puerta ya, esa puerta estaba... Y si entramos por aquí ¿Podemos subir? No, 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 no. A ver Acá que hay, a ver Acá también hay cosas ¡Mira, que es eso! No, no no, no! Ah, hay como una corriente de viento ahí, mira ¿Ah? puto Yo quiero que me lleves hacia arriba, oye, llévame Ah, tengo que pararme aquí Ya, ahora sí, ahora sí, llévame Ya, entonces vamos a darle con cancho Ya, llévame, llévame hacia arriba Oye, el ninja, está para el otro lado Oye, este ninja Oye, Lon, ¿qué tienes, ah? A ver, vamos a leer los comentarios ¿Ya tienen el gancho largo? No, no tenemos el gancho largo ¿Cómo se consigue el gancho largo? Con la puerta que abrieron con llave Aún no, dice Sube y le pegas con gancho para subir Cuidado araña, dice Aún no No entender, muchachos No entender, pero creo que me he ido Ah, ya, pero acá puedo bajar el nivel del agua, ¿no? Ya, vamos a bajar de nuevo el nivel del agua, ¿no? Papá, yo, papá, yo, papá Ay, siempre me confundo Marcelito, ya, pues Total, tú como músico te mueres de hambre, Marcelito Ay, ahora sí El agua baja, ¿no? O sube Me imagino que va a bajar ¿No? Ya A ver, ¿bajó o no? Ya, bajó, ya bajó, Marcelito ¿No bajó? O no Subió de nuevo, creo Creo que toqué la canción de Puebla ¿Qué? Marcelito, deja, pues ¿Y a Puebla, dónde estará? Ya, vamos a ordenarnos, muchachos Porque no estoy entendiendo nada Papá, ¿y a qué vamos a bajar el nivel del agua Si tenemos botas? Ya, pero ahí no puedo subir, pues ¿No te das cuenta que no puedo subirme ahí? Ay, papá, tengo un plan, tengo un plan A ver ¿Qué funciona? Es, acá no puedo entrar Ya ¿Cuál es la puerta donde estaba hace un rato? Ni me acuerdo Este Marcelito Por eso no te debes salir de las No te debes salir de las cestas Hasta que no sepa Marcelito Uno no debe salirse de los sitios Hasta que estés seguro Ah, Marcelito cantó la de Pona Puede Marcelito el loco Te llamaba llamando ¿Quién quieres que Pona se ahogue? Acá es que tenemos que entrar nuevamente Pia, pero ¿Dónde busco? ¿Dónde busco canción para? ¿Dónde busco para bajar el agua? No he bajado el agua, pues Marcelito, no has bajado el agua, tú Sí, pues ya estábamos arriba Tienes que estar bien seguro De lo que estás haciendo, Marcelito Porque, mira, ya estábamos arriba Hubiera bajado el agua ya No podemos entrar ahora nuevamente Y ni sé para dónde estoy yendo ¿Puedo hacer el salto este? ¿Lo puedes hacer o no? ¿Cuál salto? Ese giro ¿Y para qué? Para ir más rápido Ah, pero yo no quiero ir más rápido Yo lo que quiero es bajar el agua No sé qué hacer para bajar el agua A ver ¿Dónde estaba la... 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 ¿Dónde estará? No, pero ¿Dónde... ¿Dónde puedo bajar el agua? No sé, no me acuerdo dónde puedo bajar el agua Y lo que quiero es bajar el agua para poder entrar de nuevo ahí A ver Sube, 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 sube ¿Dónde estaba? ¿Dónde puedo bajar todo el agua? No me entendí nada A ver, aquí A ver ¿Puedo preguntarte el ojo que está ahí? Adiós, Marcelito Se me descargó el teléfono Y más tarde nos vemos Bueno, Dina Nos vemos Es porque la pasa muy bien Nos vemos Ya, por acá vamos a regresar al sitio Donde tienes que cantar la canción Pero canta la canción correcta, Marcela Ya, ahí está Tienes que rescatarte Pues no, no Si tú tocas No, no Yo voy a tocar mejor Porque si tú tocas cualquier cosa Te puede salir otra canción Tienes que cantar la de la de nana de Zelda Esta es X, A, I X, A, I Ya Esta es Y tienes que fijarte Porque acá aparece el nombre también ¿Ya ves? Ahí está el nombre ¿Cómo te puedes equivocar? No te puedes equivocar Y ahora sí ¿Ya subió el agua? Ya, y eso era lo que yo quería ¿Que sube el agua o que baje? ¿Qué era lo que yo quería? ¿Que sube el agua o que baje el agua? Que baje ¿Ah? Que baje Marcelito, tu mamá me está llamando A ver, anda, dirige A ver ¿Ves? Mire ¿Ves donde estaba Ruto? ¿Donde estaba Ruto? Pero mi papá ya En lugar de bajar el agua La subió Ahora ve donde viste a Ruto Y baja toda el agua ¿Con qué canción Tengo que bajar toda el agua? Corazones Hoy lo pasé yo, güey Hola Kevin López ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Sí ¿No? No 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 Ah, sí, lo hice con la nana de celda, pero en verdad la subió. ¿Necesitas una llave? Ah, sí, tenemos la llave. Ya, a ver, ¿por dónde estamos? ¿Qué pasó? Allá está la nana de celda. ¿Necesitas una llave y si tienes llave? Acá creo que tenemos una llave, pues. A ver, abre. No, no abre. Ah, es que ya abrimos la puerta a la otra, pues. Ya, pero ¿dónde está la llave? Ahora es el detalle. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, vámonos. ¿Por acá has entrado? ¿Por acá has entrado? Ya, ¿acá qué hay? ¿Qué hay por acá? ¿Has buscado? ¿Qué es eso? ¿Ah? El lago Inga. ¿Y qué hago ahí? Me fui a la... Me fui al... Me fui al... A la entrada. Ya. Ya, mira, vamos a mirar el mapa. Ya, ese mapa. Oye, pero ya no tenemos brújula. ¿Por qué no marca mi posición? No tenemos todavía. ¿Cómo que no? Si le hemos... Es que el tan abrojo en la sala le intentan lanzar a Koon. Para mojarme tu ubicación. Estos cangrejos apescojos están que me pasan. Bien, vengan pa' acá, vengan pa' acá por matarlos. Ya, listo. Ya, no molesten. Ya. Primero da una vuelta y observa a tu alrededor. Ahí se puede, sabrás qué hacer. Solamente mirando sabré qué hacer. ¿Tú crees? Ya jugaron. Ya jugaron. Un animal se me paró. ¿Dónde estaba Ruto? ¿Dónde estaba Ruto? Ay, Dios mío. No sé dónde estaba Ruto. No me acuerdo. Y ven. Y ven. En esos tres. Son pisos. Hay tres lugares. Puedes un nudo bajar. Y ven. De este lado. Su objetivo es buscarlos. Ay, ya, ya. Ya. Ya vamos. Estoy buscando. Estoy buscando. ¿Qué es esto? Eso es para colgarse, nada más, ¿no? Dios, no. El fondo. Ya, voy a ir a las alas del fondo, a ver. Voy a ir a las alas que están al fondo. A ver, a ver, a ver. Estamos más perdidos que... Que pata. Estamos más perdidos que la mamá de Marco. Ya, a ver, vamos. Vamos a las alas del fondo, a las alas del dofon. A las alas del dofon. Al más dofon, dofon. Ya, a ver. Aquí. Dolphin doff. Ahorita le agarramos la onda, Marcelito. Ahorita le agarramos la onda, ya. ¡Ahí está! ¡Eh, cara, pues! Ya, pero esa puerta ya se cerró. Encender. La santuja. Ah, es que tengo que bajar todo el nivel del agua, pues. ¿Cómo hago para bajar todo el nivel del agua? Papá, papá, ¿me disculpas? No te disculparé, Marcelito, porque ya son demasiadas veces que me vienes haciendo lo mismo. Mentira, hijo. Ahorita vamos a hallar la solución. No os preocupéis. No os preocupéis, mi pequeño Václago. En estos momentos, ya, lo que tengo que hacer es, entonces, bajar el agua. Ya, vamos a bajar el agua, Marcelito. La cuestión es, ¿dónde encuentro el símbolo de la trifuerza? Aparte de ese que ya encontré. ¿Dónde está el símbolo de la trifuerza? ¡Ah, mira! Mira, y esa parte... Esa es la que quería, pero no pude llegar. Porque está muy lejos. No tenemos gancho largo. Necesitamos gancho largo. Nada. Papá. Al menos corazones no nos faltan. ¿Dónde habrá hoy? No hay nada. Vaya, primero dos antochas. ¿Pero cómo? ¿No podemos la roca? ¿No podemos alocar el esto? Pues sí, el agua está a lo más alto. No tengo ni idea de por dónde ir ¿Dónde es? A ver, aquí Aquí creo, ¿no? Aquí hay Símbolo de la trifuerza Aparece ante mis ojos ¿Acá qué hay? No, no, no Oh, ¿qué es esto? Un cofre No, no puedo subir ¿Por qué no puedo subir? No puedo subir ¿Por qué no se puede subir a esta parte? ¿Por qué no puedo subir? Supuestamente acá debería subir No puedo hacer nada No puedo tampoco disparar gancho No puedo hacer nada ¿Cómo? ¿Por qué aquí no puedo Debajo del agua Qué bien puedo Qué bien puedo disparar gancho Y aquí no puedo Falta agua, ¿no? Van a matar estas cosas Ya, entonces por aquí no es Vean, corazoncito ¿Por dónde es? Dios mío ¿Por dónde es? Para bajar el nivel del agua Acá hay un ojo Ya, abajo Pues ya estoy abajo Ya, ya estoy abajo Mira, ya estoy abajo Ya, ahora ¿Qué hago acá? Acá no hay nada Ya Esta es la parte Más abajo De todos Papá, ¿pero puedes Dame a mí? A ver un ratito Acá Acá creo que es la sala Donde estaba con Con la chica Ya, esta es la sala Pero dos mohagos Para bajar el agua Dos mohagos Para bajar el agua A ver allá Ah, más abajo ya Ahí está Aquí Este es el único sitio Que veo más abajo Ve acá Gancho Y al frente ¿Qué hay? Puerta con llave No No hay nada No encuentro No encuentro el sitio Para bajarla Para bajarla Esto Donde encontraste a Ruto Quítate las botas ¿En serio? ¿Dónde están las antorchas? A ver Vamos a buscar Ay Dios Ya lo encontré a Ruto Dice A ver Vamos a encontrar a Ruto Ya Encontré a la esposa de Marcelito Aquí es pues Aquí no es Ya Aquí no es Aquí no es donde encontré a la esposa de Marcelito Ya me quito las botas Y luego Ay Ay Ya Ya Ahí estoy subiendo Ahí hay para poner bomba Creo Marcelito Ya a ver Ay acá está pues ya Papá Yo yo ya Yo ya sé Como es Nana de Zelda Nana de Zelda ¿Pero por qué nunca le sale? Porque la haces mal Pues porque va a ser Fíjate bien X, A y X Está mejor Nada Marcelito Estás pero Yo pensé que te habías memorizado las canciones Ay yo sé como Mal Terrible Nada 05 en el curso de música Reprobado Señoras y señores Por No saber tocar la nana de Zelda No Al revés ya la hice Primero es este Ya Ya Creo que este es primero No Primero es el de arriba ya Ahora sí Y ahora sí No le pago a mi vista Porque yo vi que era en este orden Que hice Debes apuntar las canciones En un papel Con los Con los Con los números Pero yo que voy a saber Ya Bajo el agua Bajo todo el agua Ahora sí Bajo toda O bajo al medio Que acá Acá no hay nada Oh Ya Aquí tenía que entrar con flecha Ya Aquí tenía que entrar con flecha Pero rápido Tírate we Ya vamos No le cayó Mira lo que entendiste No sé qué prendí Pero algo prendí Ya ¿Qué nada? Ya Uy no Más acá Rápido Rápido Link Nada Ya se apagó Ya se apagó La otra Un dolor de cabeza Este templo Como decían Muchachos Nada A ver Este es Ya Luego este Choco no Choco no Nada No Un poquito más acá Ay Dios mío Se apaga Antes me salió mejor ¿Ya prendió? Ah Ya Nada Ponte bien Nada No va a salir Ya Ahora sí Ay Por fin Ya no tengo Varadeku Pues Soy grande De grande No puedo usar Varadeku ¿Ya no hay nada que hacer? Ya Entonces ¿Dónde es? Ya Díganme O sea Por gusto Está como un sonso Tirando mis flechas Y ahora ¿Por dónde es el asunto? ¿Qué más hay en este piso? ¿Qué más hay en este piso Que tenemos que hacer? ¿Qué más hay en este piso? ¿Bomba? ¿Bomba creo, no? A ver, a ver Una bomba Una bombarda Una bombarda Trame Dame para acá Vamos a poner bomba acá ¿Por qué no? La leyenda de celda Ocarina del tiempo Super smash Acá hay agua Ya me pondré Las botas Entonces Link Suéltate Ponte las botas Uy Ahora estos feos Con ganchos No tengo gancho Espera, espera No tengo gancho Ay, Dios mío Hay que estar cambiando De cosas a cada rato Eso es lo malo Debe haber más botones No me quiero preguntar A ver Que no te di No lo llevas Ya ¿Y ahora qué hago? Me quito las botas ¿Hasta dónde me estoy yendo? Uy ¿Hasta dónde me estoy yendo? ¿Interruptor? El agua ha subido más ¿Y ahora? Ay Papá, escultura Papá, gancho Papá, gancho Gancho Apúrate Primero quiero Quería matar eso Ya, escultura ¿Cuánto nos faltan? Ya, y ahora ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Nada más Eso es todo Nada más Eso es todo Aquí queda la cosa Papá, ¿cuánto faltan? De escultura La escultura no se llama Se dice escultura ¿Cómo, pero, cómo? Pero ¿Cómo te faltan? Por acá no hay nada, ¿no? ¿Por atrás hay algo? ¿Algún secreto? Nada No nos pusieron nada Ve a subir el nivel Y después te ponen las gotas Ya A ver Me caí hasta el fondo Vamos, Lincardo DiCaprio Vamos, Lincardo DiCaprio Tú mismo eres ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal su vida? No, Marcelito Ya, llegamos a la sala Es lo mismo Ya, estamos aquí ¿Aquí hay algo que hacer? En esta sala ya estuvimos, ¿no? Aquí hay algo que hacer Porque aquí creo que le dijeron a Marcelito Que se había salido No, acá no hay nada Ya Ah, esta parte Esta parte ya entramos Y aquí es donde Donde se sube Donde se sube Esa cosa se sube, ¿no? Ya, ahora ¿Qué hago? Me voy a subir el agua ¿Cómo va para subir el agua? En lo más alto Este es el mismo Donde he estado, ¿no? Ya, ahora ¿Cómo subo el agua? Es la cuestión ¿Dónde encuentro Para subir agua? ¿Dónde entraste? Dice ¿Dónde entré? ¿Dónde entré? ¿Dónde entré? ¿De dónde entraste? ¿De dónde saliste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí entré? Ya, aquí entré ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay acá? Acá ya no hay nada, pues Ah, aquí, ¿no? Ay, por acá arriba, creo A ver Oye, Linkado y Caprio Deja de... Deja de estarme... ¡Ay, ay, ay! Acá está Ya La última Como te equivoques Reprobado 05 ¿Es la nana de Zelda? Ah, ya, muy bien Ya, ahí me va a subir el agua Espérate un momentito Va a subir el agua Ya, ahora muchachos ¿Qué hago? ¿Me meto al hueco? ¿Me meto al hueco? ¿Me meto al hueco o no? Ya, Ponte las botas Y para abajo No, papá Ah, pero ahí no era Ahí no Era más o menos Por aquí Oye, pero no, Link Ahí, ahí Link Ahí Link Ahí Linsito Ahí Linsito Ahí Linsito Bien Linsito Bien Linsito Ya, muy bien Regresa a la sala de las antorchas Donde estaba Ruto Dice Total Yo no Podemos diferenciarnos Yo no sé qué pasa Yo ya no sé qué pasa Ya yo estoy, pero ¿No están las patas? Ahí no hay nada que hacer Entonces, ¿por qué me han dicho Que vaya para abajo, pues? Ustedes me dicen Que vaya para abajo, pues ¿Y por acá? ¿Y por acá? No tienen llaves Acá ya encontramos Ya todo Ya no Ya, entonces acá No hay nada que hacer Ya, acá no hay nada que hacer Entonces, vamos Ya, acá no hay nada que hacer Acá no hay nada que hacer La radio es oficial 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 Christopher Jr. Niño dejó su poderoso Live Marcelino ¿Papá? ¿Qué? Ah, ya están Ya están Recién aparecen los likes Slabox se volvió loca Se volvió loca Está bien loquita Nuestra boda Nuestra boda Está bien loquita Mano Papá Ya, la sala Donde estaba Ruto Dice ¿Cuál era la sala Donde estaba Ruto? Ruto, Ruto ¿Dónde era? Dios mío Acá, ¿no? No, esta es la salida No, este no es Y acá ¿Qué pasa si le doy el ojo? Ah, ¿dónde está? Uy, uy Suéltame, suéltame Cangrejo Desgraciado Te voy a cocinar Vamos a ver Te voy a cocinar Y te voy a comer Deja Donde estaba Ruto ¿Cuál era, chicos? ¿Cuál era donde estaba Ruto? Pica de loco Creo que este es Creo que este es donde está Ruto, ¿no? Este era donde estaba Ruto Ya, aquí es donde estaba Ruto Aquí, 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 ¿no? Aquí era, ¿no? Dígame que sí Es porque si no Me voy a meter un cabezazo Contra la pared Ya Ya llegué a la sala Donde estaba Ruto Ahora ¿Qué hago? ¿Para qué? El uno con la flecha Ya Acá subo, ¿no? Ya subo, entonces Subo Me quito las botas Y subo Ya subo Muy bien Subo Papá, una cosa Sí Ya Ah, acá está Marcelito La bombarda Papá Vamos a meter una deliciosa bombarda Marcelito Mira, recién empieza la boda A leer los, los, los likes Hoy se ha vuelto viendo a casa Mi boda La mía, ¿eh? Mi voz se ha vuelto La mía, la tuya La quien sea Oh, 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 oh Ya, por fin Encontramos la llave Ya, ahora esta llave ¿Con qué puerta abrimos? ¿Qué puerta abrimos con esta llave? A ver, vamos a salir de acá primero Primero salgamos de aquí Antes de que la cosa se ponga peligrosa ¿Hay corazoncitos? Nada No ¿Hay corazoncitos? Nada Nada Porque Nintendo es avaro Y nos cobra 60 dólares Por un juego Que es el mismo Que sacó hace 50 años Sí, señores Voy a subir el agua Al tercer nivel Ah, ya, ya, ya Ya, pues sí Porque por acá no hay ninguna puerta con llave Pues no Ya, por acá no hay ninguna puerta con llave Esta tiene no sé qué La de acá ya está abierta Ya, entonces lo que tenemos que hacer Es subir el agua Al tercer nivel Ay, ¿cómo? Oye, ¿por qué? Mi memoria ya está mal, muchachos ¿Cómo hago para subir el agua ahora? Dios mío ¿A cuál de los cuartos tenía que entrar? Me olvido, Marcelito Te lo juro que me olvido, hija ¿A cuál de los cuartos tenía que entrar Para poder subir el agua? ¿Acá? No me acuerdo Ya me olvido de todo ¿Por qué? Dios mío Si yo soy buena gente ¿Por qué? Ya, ya, ahora ¿Qué hago acá? Una técnica prohibida Ah, mira, ahí está No, para eso es posible En un solo nivel de mario Si después le podría conseguir monedas De forma infinita Para juntar un millón de monedas En un mismo nivel ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y esto no baja? El templo de agua Este templo de agua Es la muera Ah, esto fue esto Vete de acá Ahora sí Dame mi cosita Sea lo que sea Que tengas aquí ¿Qué? Papá, papá Ah, ya sé Ya sé, Marcelito Ya sé Con el súper ganchete Con el súper ganchete Ah, no Pero tiene que ser por la parte de adelante Si no, no voy a poder Ya, para ti Para ti creo A ver Con el súper ganchete Con el súper ganchete Ya, vamos Dale Ya, Lin Rápido Lin Lin, rápido No Papá, no Me da Yo se como Yo se como Yo se como ¿Por qué no lo agarro? Lin No, Lin Me da El Ricardo De cambio Desgraciado Maldito Tapado Juevej Au Otra vez me caí Si vamos Si creo que no estamos tan mal Pero Ahí estamos Ahí estamos Ya, vamos Lin Vamos No, pero ¿Se puede agarrar esa cosa o no? Es imposible ¿Lo puedo agarrar así como lo he querido hacer? Papá, yo Yo voy a intentar No puedo jugar nada Rápido, rápido Acá estoy al costadito Ah Ay, como no se puede animar Ya No quiere No quiere No No se puede esta parte, ¿no? Papá Ay, yo se como Lucy, se puede Se puede Se puede Papá, yo me como Papá Tienes que estar encima Encima de la casada Ya Ay, a ver Ay, a ver Para que vacas Y puedas hacerlo A ver, a ver, a ver Te dije Papá, te lo dije Tenías razón Marcelito Muy bien Ah Para eso he sufrido tanto Dios mío Para eso he sufrido tanto Marcelito es un genio Nada que hacer, ¿eh? Marcelito Por eso Hacemos buen equipo Con Marcelito Marcelito tiene las Tiene las precisas En los momentos En que papá No sabe realmente Qué hacer Marcelito tiene las precisas Oh, no Ahí no te tires, pues Ya Ahora lo que tenemos que hacer Es subir el agua ¿No es cierto? Ya, vamos a subir el agua Marcelito En uno de estos cuartos Está la solución Para subir el agua En uno de estos cuartos Está la solución Para subir el agua No me acuerdo en cuál Pero Amigos, ¿en cuáles? En este No me acuerdo Papá, pero puede suceder Lo mismo para ganar Eso es lo que tengo que Lo que tengo que Que acordarme ¿Dónde está la ¿Dónde está el símbolo De la trifuerza? En la puerta Ah, ya Sí, sí, sí Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Ya No, papá Acaba de subir Sí, sí Entonces es mejor Esto Así Aquí es, ¿no? Sí Ya, sube, sube Sí Súbame Súbame, súbame Súbame Chío Me hazte el cielo Cariño Ya, uy Otra vez Uy Este Link A veces no se ataca Para otro lado Ya, acá está la trifuerza Ya, Marcelito Tú mismo eres La nana de Zelda Por favor, señor Con ustedes El gran compositor internacional Marcelito Nos va a deleitar con una pieza llamada Eso fue lo que mandaron hace rato Ya Eso es lo que han mandado hace rato Marcelito Ya, gracias Ali por las estrellitas Y a Luis y Vimas también que nos envió 75 estrellitas Hace rato Y nuestra voz recién ha despertado Nuestra voz creo que se ha metido una bomba Se ha metido una bomba a nuestra voz Marcelito Zelda La nana de Zelda Reprobado en música Uy, el Marcelito Está en... Pero pues va a mí Igualito A ver, vamos a ver si es igualito ¿Cómo va a ser igualito? Bueno Empieza con X La nana de Zelda Comienza con X Marcelito X esta Ah, no, este Con este empiezo Con el Veli Ya dale Para que se termine ¡Ay, no! Ya, pongo Karina O Karina Ya, X A ver Ya te dije cuál es X, ¿ah? X Eso Nada Uy, el Marcelito es bien gordito allí Retiro lo dicho El Marcelito es bien muy rico ¡X, A, Y! Al revés lo estás haciendo tú X, A, Y X, A, Y X ¿Pero por qué te gusta hacerlo tan rápido? Hazlo lento nomás Pero que te salga bien Marcelito quiere tu luz Se cree Se cree Pianista profesional Ya, ahora, ya Ya subió Ya subió Ya subió Muy bien Ya, ahora Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, ¿no? ¿Tú otra vez? Me tienes hinchado ya, cangrejo Te puedes cocinar 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 Puro Puro que te cocinaré Ya, vamos Y ahora ¿Cuál es la puerta con llave? Ponle la puerta con llave Ponle la puerta con llave No, acá hay Acá hay para bajar Yo no quiero bajar Yo quiero puerta Puerta con llave A ver Ahí está Ah, ya, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ya la vi Bien, Marcelito Pero yo fui Bien, Marcelito Tú eres Tú estás bueno como asistente En este juego, pues, ¿no? Porque en el Mario 64 Ayer lo vieron jugar Mario 64 El Marcelito, ¿no? ¿Han visto cómo ha mejorado? Mejoré mi tío Ya en esos streams No necesita ni siquiera Que yo esté sentado A su costado Él domina esos juegos Cuando se trata de juegos Que va a aprender Ahí sí yo lo voy a acompañar Muchachos Uy, ya Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Se creen malas Ah, se creen malas Ah, porque tiene sus salditas Y no las puedo alcanzar Se creen malas Ah, no sabes que tengo gancho Ah Ah, no sabes que tengo gancho Toma Ah, se escapó Toma Ah, se escapó Ah, se escapó Se escapó Se escapó Se escapó Ven para acá Ahorita te chapo Ahorita te chapo Murciélago Tú vas a traer el coronavirus Al mundo Ahorita vas a ver Papá, escultura Escultura Ahorita vas a ver tú Ay, no Es escultura Uy, no ¿Qué hice? Ah, ya Yo me había asustado Pensé que me había caído No puedo No llega Más adelante Ahí falta gancho largo Gancho largo No tengo ahora ¿Y cómo va? ¿Y cómo se consigue el gancho largo, Lucy? No se hubieran dicho para conseguir el gancho largo Sí, pues el gancho largo hace falta, ¿no? No llega, mira No va a llegar Esta arañita se salvó Te salvaste, araña Ah, sí te di Un no Y dame mi escultura Uy, ahora el problema es la escultura No llego No llego a la escultura Pero si le daba a la araña ¿Por qué no llego a la escultura? Ah, ja, 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 ja Qué gancho largo Ni qué ocho cuartos Acá nosotros encontramos la solución Como sea, Marcelito Le metemos un centímetro más Ahí mismo la dos y el tres no consiguen el gancho largo Para avanzar Uy, Marcelito Uy, Marcelito No, aguanten Chicos Disculpen, pero vamos a Acá en esta parte sí vamos a hacer un guardadito del Banco Azteca Un guardadito del Banco Azteca Para no estar regresando Porque yo pienso que acá nos vamos a caer Ya Sí, sí, está bien, Marcelito Ya, Marcelito Tú eres el rey de las plataformas ¡Marcelito, por el otro lado! Tú eres el rey de las plataformas, Marcelito Tú eres el rey de las plataformas No hay manera que te caigas aquí Ahí está Muy bien ¿Pero ahora? Por el otro lado, pues Voltea, voltea la cámara ¡Voltea la cámara! ¡No! 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 Ah, estás ahí mismo Despacio Ya, despacio Despacio, despacio Marcelito Despacio Uy, pero nos quitan corazones o no? Ya, mira Fíjate Cuando esa sale Ah, ya Tú estás portando camino Ah, tú estás buscando atajos ¿Qué crees? ¿Qué es este? Crashing Racing Usa el gancho Dice, Marcelito Ahí está, ahí está El gancho Ahí, ahí, ahí Dale, dale Ok, subo Otro, otro Eso Muy bien Ah, con gancho Nomás sí, fuera Con gancho Era la cosa Ahí Bien Otro Rápido, rápido, rápido Otro Otro Vamos, Marcelito Pero es el rey de las plataformas Y ahí está El que viene, el que viene El que viene rápido Y ahí El de arriba El de arriba Al morado Al gris Al gris A ese Bien, ya está Ahí está la llave Muy bien Ahí sí vamos a usar nuestra llave ¿Qué? Que no tenemos llaves Lo usamos para abrir Hoy, pero no tenemos llave ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra llave? ¿La llave que teníamos? Lo usamos para abrir la puerta Uy, Marcelito ¿Es en serio? O le hemos perdido Porque nos hemos muerto A ver Voy a cargar Voy a cargar El guardado Que hice No, tenemos Cero Igual Hijo Cero Tenemos ¿Y dónde está la llave? Amigazos ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la hermosa llavecita? Ese templo es así Dice Entonces estamos acá por gusto Bueno Link Media vuelta Y a regresar Media vuelta Oye, ahora no podemos subir ¿Cómo hacemos para subir? Fácil Morir ¿Qué? Ah, encima todavía vienes a atacarme Todavía me vienes a atacar encima Ay Mira el mapa Un poquito Un poquito más Y me tiro ya cuando está abajo ¿Sabes qué? Vamos a morir Vamos a morir nomás Para subir a la parte de arriba Ya Entonces aquí Ya, mira Quiero acordarme Ya Esta parte de aquí Tenemos que tener una llave más ¿Dónde conseguimos otra llave? Ahora es el detalle A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde puede estar la siguiente llave? Papá Voy a hacer una bellita para disfrutar la película ¿Cuál película? Pues mentira Una forma de decir La llave es la puerta abajo Pero ¿Dónde? ¿En cuál de las tantas puertas que ahí está? Hay que bajar de nuevo el agua entonces Con razón dicen que este templo En la torre principal bajo el agua, dice Los cangrejos me tienen hinchada No avanzamos nada Ahí estamos, pues ahí estamos Estamos más o menos No, 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 no es que no hayamos avanzado nada tampoco Es primer nivel Hay que bajar el agua entonces, pues Suscríbete Y dalele si te gusta Suscríbete 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 Y dalele si te gusta Suscríbete Solo hay tres puertas En el ojo le das flecha Ya tengo que bajar el agua entonces, pues no Tengo que bajar el agua Tengo que bajar el agua nuevamente Ya vamos a bajar el agua, Marcelito Este va a ser un trabajo de paciencia Este va a ser un trabajo de paciencia Ya lo sabemos Papá, me duele mi boca ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No, seguro me salió Ah, seguro le has dado un beso a la... A tu prometida ¿Cómo se llama, cómo se llama? ¿Cómo se llama la pescadita, la pescadita? ¿Aquí? ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay, muchachos? Ah, acá todavía no puedo llegar Acá no puedo llegar ¿Por qué? Acá creo que se llega con gancho largo, ¿no? Ahí es, ese bloque lo tienes que jalar Dice A Ruto se llama la chiquita, ¿no? La novia de Marcelito Marcelito no quiere aceptar que es su novia Ahí está la puerta del jefe Ah, no, entonces por acá no es Ya, a ver, de nuevo Vamos a buscar Siegfried dijo Ahí es Ese bloque lo tienes que jalar ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? O sea, ya estuve ahí en el sitio Ya estuve en el sitio correcto Y me he salido No te creo Hala, que estamos Baja todo el nivel del agua de nuevo Ya, voy a bajar el nivel del agua de nuevo ¿Acá qué es? Ah, aquí es la parte Aquí es la parte donde Donde no puedo entrar Porque ya Ya voy a bajar el nivel del agua Ahora, ¿cómo era para bajar el nivel del agua? Dios mío No me puedo acordar A ver, hay gancho acá ¡Sale, Cammy! Tienes hinchado ya, cangrejo Cada rato Cada rato fastías, cangrejo No puedo, ¿no? No voy a llegar con gancho, ¿no? No voy a llegar con gancho Ya Pero, ¿cómo era? Lo que me olvido a cada rato Lo que me olvido a cada rato Es cómo Cómo llego a la parte Donde bajo el nivel del agua Eso es lo que me olvido a cada rato ¿Por qué me olvido a cada rato, muchachos? ¿Qué pasa? Ya mi cerebrito está fallando Ya, ¿no? Creo que aquí es, ¿no? Creo que aquí Estoy enfermo, Marcelito Del cerebro Creo que por acá es, ¿no? Creo que por acá es el asunto A ver Ya No, por acá no es Me he vuelto al mismo sitio Claro, la sala de las antorchas, pues Pero, ¿cómo llego a la sala de las antorchas? Ya me olvido Eso es lo que me olvido Eso es lo que me olvido Me olvido a cada rato No puedo creer que tanto me olvide de una cosa Ay, estos cangrejos me tienen enfermo Estos cangrejos me van a enfermar hoy Ya, vamos ¿Cuál es la sala de ruto? Ay, espérate ¿Cuál es la sala de ruto? ¿Esta? ¡Hagaste el ojo, ve! Acá está el ojo ¿Cuál es la sala de ruto? Abajo, ¿no? Ya, creo que esta es Creo que esta es Ya, creo que por acá es, ¿no? Creo que por acá es A ver No, esta sala también tiene un candado Mira, esta no es Esta no es Esta no es Esta no es ¿Por dónde está la salida? ¿Y la salida? ¡Uy, la salida! Ya Ya Ah, esta es La que tiene La que tiene La que tiene La, 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 la Ya, ya, ya Tienen que hacerme acordar, muchachos Que es la que tiene Las luces amarillas O medias verdes Aquí, pues Esta es Y ahora sí Ahora sí Sácate las botas, Link Y vamos a subir Subir Que sube, Link Que sube, Link Que sube, Link Link, Link, Link Ya, esta es la sala Ya, y ahora sí Ya no me voy a olvidar Es la sala que tiene Las luces amarillas Es la sala que tiene Las luces amarillas No, acá no es Aquí está Por la trifuerza, ya Ya, ya Sácate las botas, Link Ya La nana de Zelda La nana de Zelda La nana de Zelda La nana de Zelda es Listo Y ahora sí Ahora sí Subo al segundo piso Y dale al ojo Le voy a dar al ojo Le voy a dar al ojo No, acá no hay nada Muchas gracias a todos Los que dejaron su like Muchachos Mi botsita recién Se ha dignado Leerlos Hoy no ¿Qué pasó aquí? Bajé todo el agua Muchachos ¿Eso era lo que tenía que hacer? No ¿Eso era lo que tenía que hacer? Creo que no, ¿no? ¿No tenía que subir el agua O tenía que bajarla? Ay, ya no me acuerdo Mi cerebro está fallando Muchachos Mi cerebro está fallando Tenía que subir el agua O bajarla, muchacho Tenía que subirla, ¿no? ¿Y por qué se ha bajado? Esta tontería Por acá El que tiene que ir Por abajo No Ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cómo le disparo al ojo, pues? ¿Cómo subo para dispararle al ojo? Para disparar abajo El ojo se va a parar ¿Cuál es la piedra Que tengo que jalar, que dicen? ¿Cuál es la piedra Que tengo que jalar? Pero me dijeron Que había una piedra Que tenía que jalar Ir al ojo Pero ¿Dónde está el ojo? Dios mío ¿Dónde está el ojo? Sube el agua Al segundo piso Ahora en la sala De las púas En el piso Pasas el nivel A la mitad Ya, Kevin dice Que le pare bola Ya, a ver Kevin Ya, Kevin Kevin, dime Kevin Te leo Te leo Ya, estoy aquí Está bien que haya bajado Todo el... Para empezar Está bien que haya bajado Todo el agua ¿O no? Estos también me tienen enfermo Ya Todos me tienen enfermo Yo que quería curarme Creo que hoy día El cubo verde Dice ¿Cuál cubo verde? ¿Cuál cubo verde? No hay puente Ah, este Este, este Ya, este cubo Ya, este cubo No, este, este Este de aquí ¿No? Ay, por fin Dios mío Ya Ven para acá Maldito cubo Lo empujo Ah, lo empujo Ustedes me dicen Hay que jalarlo Hay que empujarlo Ustedes me están diciendo Mal, pues Me dicen Jálalo Hay que empujarlo No, mentira Gracias más bien muchachos Me están ayudando Ya Por fin Dios mío Lo que te atoras Con la galleta Marcela No, no No te rías Mientras comes Eso es peligroso ¿Verdad? No te rías Mientras comes Porque te puedes atorar Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ya Ahora sí Ustedes tienen que decirme Bonito, pues Donde están esas plataformas Uy Mira la loca Uy, la loca Uy, la loca Se loqueó Se loqueó la voz Uy, ahora sí Se loqueó la voz Todos estamos Medio locos Hoy día, muchachos Chicos Todos estamos Medio loquitos Hoy día Empezando por la voz Ah, mira ¿Y ahora qué hago? Ah, tengo que bajarme Y tirarle con la Tirarle con la Con la flecha O con el Con el Con el Ya, a ver Baja Una vez baja Ya Desde acá Entonces Espérate Está sonido Está el sonido de guerra Está el sonido de guerra ¿Lo veo? No lo veo ¿Cómo se hace aquí? A ver, a ver Espérate, espérate Espérate Ya Ahí está Ahora sí Te agarré Listo Ahora sí Te agarré Ya Muy bien Ya te agarré Ya te agarré Ahora Ahora Esta parte No conozco Nada Esta parte No conocer Esta parte Yo no conocer Ya no hay nada Me imagino que me tendré Que tirar ¿No? Me voy a tirar Y me tendré Que poner las botitas Para poder entrar Botitas pues Tito Garza Garza Ha dejado Su rico El like Marcelito No hay nada Acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hay una cosa Ahí dentro Le tengo que Ahora la boca Del dragón ¿Con qué le doy A la boca Del dragón? ¿Con una flecha? Creo que desde acá No lo logro ver Julista Hugo Dejó su poderoso Light Marcelito ¿Pero con qué? ¿Con qué le puedo Disparar bajo el agua? Ah Bajo el agua ¿No? Bajo el agua ¿No? Ah Bajo el agua Si puedo Si puedo Bajo el agua Bajo el agua Puedo A ver Andrés Eloy Dejó su poderoso Light Marcelito A ver Bajo el agua Si puedo A ver Ya Un poquito más acá Creo Ha dejado Su rico Light Marcelito Tobías Cardoso Dejó su poderoso Light Marcelito Ya Acá está La rica llave Uhhh Acá está La rica llave Acá está La rica llave Acá está La rica Llavita Ya Ahora sí ¿Y esto? ¿Para qué vale? ¿Qué fue lo que se abrió? No me di cuenta ¿Qué fue lo que se abrió muchachos? No me di cuenta ¿Qué fue lo que se abrió? Ah Nuevamente La misma puerta ¿No? Ah La misma puerta Ya O sea Otra vez Tengo que salir Ponte ya Ponte las botas Pégale Y vete Vete Ajá Lo logré Lo logré Sí ¿Cuántas llaves llevas? Ya llevo varias Pues creo que con eso Me voy a ¿Qué pasó con mi carnalito Que estaba jugando ayer? Acá está Marcelito Es mi hijo Es mi hijo Este chava Sino que Cuando Marcelito juega Mario 64 Él juega solito Porque no necesita Mi ayuda Pero cuando jugamos Algunos juegos nuevos Que él todavía no conoce bien Jugamos juntos Acá está Saluda Marcelito Saluda Chava Que te va preguntando por ti Ya llegó Ash También Ya Vamos ¿Quién te va jugando ayer? ¿Yo? ¿Tú pues? ¿Cómo que quién? Ese Marcelito Es la muy difícil Ya Francisco Mahano Ha dejado su rico like Marcelito ¿Para qué era eso? Yo ni me acuerdo Para qué era Sergio Takemichi Ha dejado su rico like Marcelito Ya tengo que salir ahora ¿No? Vamos a salir Habita de Orchata Ha dejado su rico like Marcelito No puedo salir No puedo salir Samuel Sánchez Dejó su poderoso like ¿Cómo hago para salir de acá? Ya me olvidé Ahí por acá Rodríguez Sánchez Dejó su poderoso like Acá está la puerta Pero ¿Cómo hago para salirme Para allá? Gancho Ah Otra vez No O gancho Pero no hay Francisco Valenzuela Dejó su poderoso like Marcelito Gancho para salir Pero no puedo A ver O desde acá abajo Ah Desde abajo Creo que puedo ¿No? No llega Ah Acá está Sí llega Ya Listo Y ahora Subir el agua Subir el agua Ahora sí me acuerdo Ya En el cuarto Con luces verdes En el cuarto Con verde Acá Acá Exacto Papá ¿Por qué no me dijiste Que es el lugar Porque yo Yo lo he entendido Desde el principio Con el 3 Y ahí ¿Cómo se suben Todos los niveles de agua? Primero voy a subir A la mitad Pues aquí Aquí subo a la mitad No sé ¿Cómo hago para subir A la mitad? Por acá no puedo No voy a llegar ¿Cómo hago para subir Ahora? Creo que por aquí ¿No? Creo que por la puerta De acá ¿No? En la torre central Ya 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 Aquí es Aquí es Aquí es ¡Auch! ¡Papá! ¡Mamor! ¡Sí! Desde ayer me duele el peco ¡Papá! ¡Mamor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá se volvió loco! ¡Papá se volvió loco! ¡In! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Esa que Esquivel Galvan Ha dejado su rico Like Marcelito Ya, ahora sí Yo, papá, yo, papá Yo sé Ya, nana de celda, Marcelito Marcelito, mira tu boca, está toda de galleta Ay, me duele un poco el pecho, Grigori Ha dejado su rico like, Marcelito Y otra vez te equivocaste Ay, hijo, me duele aquí Mira, ahora sí Marcelito es el cantante Lois y Vilmas ha dejado su rico like, Marcelito Ya, a ver, ahí subió, ahí subió, ya ¿Qué pasó? A ver, a ver, un ratito, un ratito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que el internet se fue por unos segundos Parece que el internet se fue por unos segundos Pero ya volvió Parece ¿Cómo estás mal? Ahí más o menos, amigo Más o menos ¡Es Kevin! Ah, Kevin Papá, hay una puerta arriba Papá, ¿te diste cuenta? Hay una puerta arriba Al ojo Ya, pero ¿dónde está el ojo? No lo veo ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? Ay, qué pesados Ese cangrejo Ese cangrejo Sí me enferma Ese me enferma Yo no quiero a él la voz Papá ¿Cuál? Yo no quiero a él la voz ¿Por dónde está el ojo, muchachos? ¿El ojito por dónde está? No lo encuentro el ojito Ahí está el ojo, pues Pero no le doy Qué pesado Papá Mucho, mucho leí Pasado por la otra hormona Que tengo en la cama Todo Ningún ojo dice Kevin Total Ahí está el ojo Pero le doy No le doy ¿Cuánto faltaba? ¿Con flecha? A ver Kevin Aldair Flores Dejó su poderoso Like Marcelito Alexander Ortega Ha dejado su rico Like Marcelito Ya, ahora Carlos Hernández Ya ha dejado su rico Like Marcelito Ya, pero ya se volvió Ya se cerró Se cerró bien rápido Sí Ali Alexander Dejó su poderoso Oye, ahora está difícil Marcelito Porque me Ay Se hace inmediata Se hace inmediatamente Se va rápido Ah, no llego Ah, no llego No llego No llego No llego No llego Ah, entonces Por gusto Estoy en el ojo Papá Mira cuantos De un ojo Ya, entonces ¿Qué tengo que hacer? Ya, a ver Kevin A ver A Kevin le voy a decir A Kevin le voy a hacer No, no tenemos El gancho largo Pues Ya, a ver Kevin En la puerta Párame De bolas Yo te indico Todo el templo Ya Pero en cuál puerta Kevin Eso es lo que quiero saber Cuál puerta Cuál puerta Cuál puerta Cuál puerta Ya Esta Esta puerta Esta puerta Esta puerta Aquí Ah, ya, ya, ya Ya me acordé Ya, sí, sí Este es, ¿no? Este es Esta es, pues Esta es Ya, esta es Esta es Esta es Ya ¿Acá es o no? No, acá no es Ya me equivoqué Ya Este no es Tengo que subir el agua más Ernesto Hernández dejó su poderoso like Tengo que subir el agua o no Tengo que subir el agua O bajarla Con este subo el agua o bajo Francisco Morales dejó su poderoso like Marcelito Subo el agua Ya, voy a tocar la canción Ya, súbele Ya, vamos a subirla Es Jaime Pinedo Es Ya Necesito el gancho largo Pues por ahora Ya, ahora sí Ya, ahora sí Voy a la sala Donde estaba Donde están los ganchos ¿No? A la sala Donde se utilizan Puros ganchos ¿Esta es? No Esta no es ¿Dónde está? Creo que esa de allá es ¿No? Irving Colón dejó su poderoso like Marcelito Ya, esta es Ya, ahora sí Ya la encontré Ya la encontré ¡Uy! Salazar ha dejado su rico like Marcelito Algo Iván Pérez Salazar ha dejado su rico like Marcelito Vamos a poner el gancho César Eta Alvarado dejó su poderoso like Marcelito No le doy a ninguna Daniel Rafael Parragués Curiwaman ha dejado su rico like Marcelito No, ¿qué hice? Ah, ya la malogré Me morí Me morí, me morí, me morí José Flores dejó su poderoso like Marcelito Diego Martínez Rea dejó su poderoso like Marcelito Ya está Ahora sí, abrir Acá me dan entonces el El gancho, ¿no? Acá me dan el gancho Déjame subir Ya, ¿ahora qué dijo? Yo no tengo el Triviland, ¿ya quieres jugar? Pero que tan bonito Marcelito, tú creo que has desconectado Por estar saliéndote Y entrándote aquí Tú eres el que has desconectado el internet hace un rato No estés ya entrando y saliendo, ¿ya? Porque si no se va a ir el Steam, ¿ya? ¿Ahora qué hacemos? ¿Le pego otra vez? Papá, ¿conoces Yoshi's Cracked at World? Triviland Papá 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 Papá, ¿también jugaremos a un Mario Bros. DS? Javier Caroto nos sigue ahora, Marcelito Ah, acá, ya, 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 ahora sí, ya les vi, ya les vi El primer Mario Kart fue el que fue hecho para Super Nintendo Ana López nos sigue ahora, Marcelito Muchas gracias a todos los amiguitos que nos dejaron sus likes y sus follows No, ese no es ¿Puedo subir? No, no puedo subir, ya me caí Es en el de atrás, ¿no? Alexander Ortega nos sigue ahora, Marcelito Super Mario 3D Papá Papá Y ahora sí ¿Y ahora cómo paso para allá? David López No puedo ahora, uy, ¿cómo hago? Ahí me caigo Papá, ¿yo está como? Papá, ¿también puedo jugar? No puedo, hijo, espérate Aldair Camacho ha dejado su rico like, Marcelito Papá, papá 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 Se mete, se mete, no puedo Papá Ah, ya, pero tengo que pegarle cuando esté allá, ya entendí, ya entendí Papá Marcelito, este templo es la muerte Papá, ¿cómo será el templo de desierto? ¿Cómo será el de desierto? Ya no Ya, pero no paso, pues Ahora, ah, ya sube, pues Este templo es la muerte Este templo es la muerte Papá, ¿qué tan difícil será el templo de desierto? Estos templos son perros No pudimos con el templo del agua, no vamos a poder con el desierto Ya, y ahora imagínate, le doy de nuevo, ¿cómo? Vaya, se a molestar por allá ¿Escultó la dorada? ¿Dónde? Abajo Listo Listo, Marcelito Creo que aquí es Papá, ¿puedo jugar yo? Papá, esto es de tu cerebro Uy, espérate No, papá, esto es de tu cerebro Ya, mamá, pegale, pegale Ah, sí, que pesa, pesa Uy, flecha, flecha, Marcelito, flecha Bueno, ¿cómo no es flecha? O con gancho, creo que un gancho le da o no No, me va a comer Uy, casi me paso para el otro lado Y ya, y ya peor Para, para no volver, es más acá Nunca he hecho DiCaprio Nunca he hecho DiCaprio Ya, a ver, hijo de juez Uy, ¿qué hacemos ahí? Ya está cerrada, te va a decir ¿Ya ves? No, dice Solo, silencio Lingo oscuro Prepárense para pelear Pero, ¿cómo hacemos para abrir la puerta? ¿Cómo abrimos para la puerta? Uy ¿Para qué te crees mejor que yo? ¿Ah? ¿Yo que yo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué a mí? ¿A mí me lo vas a hacer? ¿A mí me lo vas a hacer, Linsito? ¡Ah! ¡A mí me lo vas a hacer, Linsito! ¡Linsito! ¡Vamos a ser en el mundo! ¡Vamos a ser en el cielo! ¡Vamos a ser en el cielo! Toma, Linsito Acá nada Que yo soy Lingo oscuro Que yo te enseñé ¡Nada! Yo soy Tantagonista ¡Nada! ¡Nada! ¡Acá no! ¡Ya fuiste ya! ¡Ya fuiste ya! ¡Ya fuiste! Por fin le cayó la voz Papá, por fin le cayó la voz O se volvió rota ¡Uy! ¡Me dio! ¿Ah? Papá, este es el lindo escudo Que abajo para ver a un gol ¡Y como lo creó! ¡Y como lo creó! Va a fallarse cuando ese se cae ¡Listo! ¿Cuántos golpes hay que darle? ¡Linca, linca, 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 Muerto, Link Te convertí en una URL, Link ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿A cuál puerta? ¿Ahí? ¡Esperate, espérate, espérate! Marcelito, tú siempre tienes que mirar alrededor Ah, ya, bueno, aquí hay algo Siempre debes mirar alrededor por acá ¿Qué le puedo gustar un mapa o una trúcula? No, acá te van a dar el gancho largo, largo, largo ¡Gancho largo! Esta versión me giró del gancho El gancho largo A ver qué tan lejos llega Ahora puedes ir, pero... Mira, tira tu gancho y te regresa a la aldea Kokiri ¡Oh, su macho, Marcelito! De un ganchazo llegas a la aldea Kokiri, Marcelito Ahí no agarra, pues, ahí no agarra, pues, sí Pero ya viste más o menos Dice que tiene el doble de distancia Entonces, dejemos el tal Al otro ya lo olvidamos Ese link, link, oscuro No fue rival para mí, Marcelito Lo derroté Y lo ha hecho supe ¡Ay, ay, ay, espérate! ¡No! ¡Uy, ese te quita las cosas! ¡Ay, Marcelito! No vayas a hacer lo mismo que la vez pasada Que porque perdiste el escudo Y por eso nos tuvimos que Nos tiramos como una hora más de stream Porque perdiste el escudo ¿Te acuerdas? ¡Ay, cubo! Dice A ver, a ver ¡Ay, cubo! ¿Dónde hay cubo? ¿Dónde hay cubo? ¿Dónde hay cubo? En el Slipstick Hay... 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 Marcelito, ya ¡Examen! ¿Qué canción se tenía que tocar Cuando había uno de estos cubos? La... La canción del tiempo Del tiempo Muy bien, Marcelito Aprobado Cántate la canción del tiempo Del tiempo Del tiempo ¿Cuál es la del tiempo? ¿Esa es la del tiempo? No, no Tiene que estar en el fondo azul Esa es la nana de Zelda Esa es la nana de Zelda Ya, vamos a poner bien Ya, ¿cuál es la canción del time? Ahí está La canción del time Creo... Esa es Ajá Muy bien Ya, ¿y qué pasó? Un hueco Marcial, ten cuidado Tú dices que los rebolinos te traen ¿Debolinos? Sí Ah Vamos Vamos a hacer un guardadito Del Banco Azteca, Marcelito Un guardadito Un guardadito También para que Tiene guardado nuestro gancho Claro Ya tenemos gancho Ya también para no morir ¡Vamos, Corazón! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Escultura! ¡Farcelito, escultura! ¡Super Gancho! ¡Super Shogun! ¿Es escultura o no? Sí Papá, ¿cuántas son de esta área? No sé Ahora vamos a ir a ver eso Vamos a ir a ver ¿Me comerás si me acerco? Ya, muy bien ¿Qué edad tiene Marcelito? ¡Diez, amigo! ¡Sí! ¡Diez tengo! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Link! 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 ¡Link Cardo! ¡Link Cardo! ¡Papá! ¡Papá, vamos! ¡Cuidado, ese! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Pero me lleva! ¡Ay, ay, ay! Me tenía que quitar los zapatos para que no me lleve ¡Qué rato! ¿No era al revés? Te acuerdo que tenía que ponerlo en la puerta y los zapatos eran muy resistentes ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Al ojo, al ojo! ¡Yo tan rancho! ¡Al ojo con flecha, no! ¡Al ojo creo que es con flecha! ¡Pero, cabrón! ¡Tengo, cabrón! ¡Qué hecho! ¡No tengo flechas! ¡Uy, Dios mío! ¡Papá, se lo recolectamos! ¡Pero no tengo ni una flecha! ¡Está en cero! ¡No, dice treinta! ¡Ah, sino que estoy en el agua! Creo que por eso no se puede, ¿no? ¡Uy, no, no! ¡Ling, ling, 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 ling! ¡Ling! ¡Ay, pues mira dónde me caí! ¡Ahí, no! ¡Esto es el guardado! ¿El guardado dónde estaba? ¿Más adelante? ¡Ya atrás! ¡No, ahí está! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Ya va el gancho! ¡Ya tenemos el gancho o no? ¡Papá! ¡Ya tenemos el gancho ya! ¡Ya tenemos, ya tenemos! ¡A ver, papá, yo quiero jugar! ¡Que no me sigo nada! ¡Y me voy a aburrir! ¡Esto es desconecta la computadora! ¡Sí, me tenía que subir! ¡Sino que me... ¡Me jaló la corriente! ¡Me jaló el remolino! ¡Ah! ¡Papá se buggeó! ¡Sí, se buggeó! ¡Sácate los zapatos! ¡Sácate los zapatos! ¡Sácate los zapatos ahí! ¡Cuando llegas arriba, sácate los zapatos! ¡Sácate los zapatos! ¡Sácate los zapatos pesados, Marcelito! ¡Pero por qué no puedo! ¡No puedo matármelos! ¿En los taps? ¿Cómo que no? ¡Otra vez nos llevó! ¡Agracó una... ...indoraza al ojo! Ya, voy a hacerlo como lo hice antes, ¿ya? ¡Ya van a desconectar la PC! Marcelito, me quiere desconectar la PC, imagínense. Me quiere desconectar la PC. ¡Sí, Marcelito! ¿Cómo es posible, Marcelita? ¿Yo, Germano? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Fletch! ¡Fletch! ¡No! ¡Ay, me jala! ¡Me jala, me jala, me jala, me jala! ¡Sube, sube! ¡Sube, Link, sube! ¡Ya! ¡Sube, sube, bien, bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya! ¡Ahora sí, Flech! ¡Fletch al ojo! ¿Es con tiempo o se queda ahí? ¡Tiempo! ¡Ay, es con tiempo! ¡Papá, yo no es tiempo! Sí, 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 a ver, voy a atrasar. ¡Listo, ya! ¡Qué rápido! ¡Listo, otra llave! Tenemos una llave, entonces. Y ahora con esa llave, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde estamos? No sé. ¿Qué hago ahí, muchachos? ¿Qué hago ahí? ¿Gancho el cofre, dice? ¿Cuál cofre? ¡Ah! ¡Gancho el cofre, podía ser! ¡Ya! ¡No! ¿Ahora por dónde me voy? ¿Me voy por la parte de arriba donde no hay agua? ¿O la parte de abajo buceando? A ver, antes que avance, ayúdenme, por favor. ¡No me voy a estar girando solo! ¡No me voy a estar girando solo! Sí, antes que avance, ayúdenme, por favor. ¿Por cuál sitio me conviene más ir? ¿Por la parte de arriba? ¿O la parte de abajo buceando? Dejemos alguna persona más, porque no sabemos si la otra responde la respuesta correcta. Ahora sí, ve al otro ojo y dice, ya, por eso. ¿Pero a dónde? ¿A dónde me voy, pues? ¿Me voy por la parte seca o por la parte mojada? Por la puerta, ya, por la puerta. Tiene que salir más fuerte que antes. Ya. Abajo hay una llave, dice Rodrigo. No esté, Rodrigo. ¿Dónde hay una llave? ¿Abajo? ¡Que yo no te voy a ir! Abajo hay una llave, dice. ¡Dome, no alcanzaba el ganso! Ya, pero abajo hay una llave, ¿verdad? No, no, pues sí. ¿Estás cerrado? Israel García dejó su poderoso light, Marcelito. Acá no hay nada, ya. ¿Por acá hay estrella? Pues claro, acá es donde abre la cosa, ya. Por estos sitios ya pasea. Ya. Vamos, vamos, Link. Ya, vamos a salir entonces. Salgamos, salgamos. Salgamos. ¿Esta versión de Zelda cuál es? Es la de Nintendo 3DS, amigo. No es la de Nintendo 3DS, amigo. A Marcelito le gusta todo con gráficos. Con gráficos HD le gusta al Marcelito. No le gusta... No le gusta con gráficos bajos. ¿No, Marcelito? Marcelito es exigente. Así como lo ven. Así como lo ven con esta cara. Es exigente el Marcelito, ya. Papá, nos regresamos al hogar. Voy a salir, pues, hijo. Quiero salir. ¿Por acá es o no? Mamá, mira. ¿Qué es esto? Ya salí, pues, hijo. Ya salí. Ya salí, hijo. Ya salí. ¿Tú cómo estás desconfiando de las habilidades de tu padre? ¿Alguna vez te he fallado? Sí. No me respondas. Sí. Y ahora sí al otro ojo. ¿Dónde está el otro ojo? ¿Cuál era el otro ojo? ¡Ah, papá! Mira, papá. ¡Ahora sí! ¡Papá, ahora sí! ¿Ahora sí qué? Te acuerdo que había alguien. Pégale eso porque no te fastidie. Ahí, pues, ahí, ¿no? ¿Ahí? Puerta. ¡Papá! ¡Papá! ¡Prasco! ¡Prasco! ¡Para otro parla! Pero síguelo, pues, sigue. ¿Dónde está? Ya se fue, ya. Allí es la puerta del jefe, dice. ¿Aquí todavía no? ¡Ah! Todavía no tenemos la llave del jefe. ¡Marcelito, regresa, regresa! ¿Por qué usted está yendo? No tenemos la llave del jefe todavía. Nos falta la llave del jefe, entonces. ¿A dónde tenemos que ir, entonces, muchachos? Para conseguirla. ¿Cuál es la parte en que decían ustedes que no llegaba? A ver qué es lo que dice Navi. Navi, dice, acá es el jefe. Venga, no me... Ven mañana, dice, porque el jefe está ocupado. Ahí, al ojo, dice. Ah, hay que bajar el nivel del agua, ya. ¿Cómo es para bajar el nivel del agua? ¡Ah, listo, Marín! Ya sé, ya sé para bajar el nivel del agua. Tengo que irme abajo, ¿no es cierto? Tengo que irme abajo, donde la... A la sala donde tiene pinturitas amarillas. Aquí, ¿no es cierto? Y ahora sí, ya me acuerdo, ya. Ahora sí me acuerdo, ya, muchachos. Por fin, por fin. ¿La leyenda de Ocarina Octavia? ¿Acá es? ¿O no? ¿Dónde es? De cerca. La leyenda de cierta Ocarina. ¿Acá es o me estoy confundiendo? La leyenda de cierta Ocarina Octavia. La leyenda de cierta Ocarina. La leyenda de cierta Ocarina. La leyenda de cierta Ocarina. Ya, acá está. Vamos a bajar el nivel del agua. Marcelito. Tú eres el cantante. Muy bien. Me rindo. Está mucho me duele mi pecho, Marcelito. ¿Qué tendré? De repente mi corazoncito está mal, chicos. No sé, me duele mucho el pecho. Tengo que ir a hacerme ver al cardiólogo. ¿Qué haces? ¿Del sol? No lo sé. ¿De Pona? Se margen. Ya, ya la... Ya, acá ya... No, no, ya me... Acá ya la bajé toda, ¿no es cierto? Acá ya la bajé hasta el nivel donde no hay nada. Ya, ahora para subirla... ¿Cómo era para subirla, Marcelito? ¿Qué quieres, Navi? Deja de estar molestando, Navi. Me tienes chinchado, Navi. Ya, ahora para subirla... Para subirla al medio... Para subirla es aquí, ¿no? Para subirla hasta el medio es aquí, ¿no? Ya, para subirla hasta el medio es aquí. Según... Según me acuerdo es aquí. Con mi super gancho mejorado... Me voy ahí. Me subo y aquí está para subir al nivel 2. Nivel 2. Esa... Esa... Esa Navi parece Ashley de Resident Evil 4. Más lo que fastidia que otra cosa. ¡Mare, Marcelito! ¿Qué tal la habilidad? ¿Qué tal la habilidad? Salte por ahí al frente. Al frente está la puerta. ¿Qué? No, ¿a dónde vas? Por acá, ¿eh? Por acá, Martín, el rey les dejó su poderoso like, Marcelito. Un millón de millones. Ya, a ver. ¡Cuatrocientos millones! ¡Un millón de millones! Papá, un millón de millones. Ya, acá está el nivel 2, pues. ¿Ahora qué hago? Lois, lois dice la voz. Y Jesús dice Jesus. No, por acá no hay nada. ¿Qué? Uy, ¿de dónde cae? Busca la puerta con el ojo abajo. Abajo. En la parte que está... ¿Dónde? En la parte que está sumergida. En la parte que está sumergida. ¿Qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya, a ver Papá Estos cangrejos, ¿por qué no se extinguen? Papá, es que no los matan Los mato, acá al rato los mato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aquí? ¿Y ahora? ¿Este es? ¿Aquí es? Otra vez estoy en el mismo sitio, creo, en el techo Otra vez estoy en el mismo sitio Este no es No, ¿cuál es? Busca la reja, dice Ah, la reja, a ver La reja, la reja, la reja, la reja No encuentro la reja Papá, ¿no puedes llegar hasta la segunda puerta inmediatamente? Ah, y acá está la reja, ya Flecha, ¿no? Flecha y luego Ah, entonces tengo que utilizar Ya, acá tengo que utilizar flecha Y cómo se llama Ya, ya sé Ya sé cómo voy a hacer Ya No necesito ahorita el Listo Y ahora Ya, acá estoy Pero papá Yo creo que jugando mucho Si había otra forma de pasar O empujo ¿Empujo? ¿Empujo o jalo? No, empujo Pero acá, ¿qué hay? Quiero ver, quiero explorar primero qué hay Acá, ¿qué hay? Acá hay otro sitio para subir A ver Ah, este es para llegar al tercer piso Ya, ya No hay nada ahí Por acá, ¿qué hay? Esta es la entrada Y acá Ya, no hay nada Ya Jalo Ya, ya lo jalé y ahora Ya lo jalé y ahora Ah, ya tengo que volver a entrar Ya, ya, ya Ya Es una vaina este templo, ah Es una vaina Uy, el del desierto El del desierto Uy, el del desierto ¿Cómo será, Marcelito? El del desierto ¿Cómo será? El del desierto ¿Cuál es? ¿Cuál era? Este es Este es ¡Ay, papá! No hay nada Agarra pues Pasé un ratito Empujo nomás Acá hay algo Llave Papá, ven, déjame ir a mi navidad como nadie A ver A través, es más experto, es siempre Especial es nadie, por dios, eres más escaso Lo único que quieres es mi casa ¿Y ahora qué hago? ¿La jalo o la empujo? Empujo hasta el fondo Ah, ya está el fondo Ya, ya está ¿Ahora qué hago? Papá, lo pudiste en el mismo sitio No sé A mí me has dicho Empuja Ya empujé, pues Ya empujé, pues Ya empujé Ya, hasta ahí nomás da ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Papá 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 ¿Sabías que en algunos tiempos Crash se consideraba la mascota de Sonic? Papá ¿Crash? Sí Se consideraba la mascota de Sonic ¿Qué engañamos? Pero muchos dijeron Y creo que fue la mascota de Sonic La mascota de Sonic Ya, ahora Papá Papá ¿Qué pasaría si Sonic y Crash se unieran contra Exman y el Dr. Neocostex? Falta un cuadro Nivel 1 Puerta tiene cubas Pedía gancho largo Nivel 1 Abajo ya Me meto nomás Ah, ya no tengo este Sufriendo en el Templo del Agua Ya no tengo este Zapato Papá Este día de que Sufriendo en el Templo del Agua Sí, pues Si hubiéramos visto hubiéramos dicho Sufriendo en el Templo del Agua Tres huevos Primera mascota de Sonic Papá Papá Mira Papá Papá ¿Qué? Veo lo que dices Crash fue una de las primeras dos copas de Sonic Marcelito dice de Sonic No de Sonic Está mal Abajo por el hueco ¡Ah! Abajo por el hueco Ya, ya, ya ¿Dónde es esa parte? ¡Aquí! ¡Aquí! Pero tengo que bajar el nivel del agua, ¿no? Tengo que bajar el nivel del agua ¿No? Sí, pero tengo que bajar el nivel del agua, pues ¿no? Ya voy a bajar el nivel del agua Sonic comentó un gran desesperación ¡No! ¡No! ¿Dónde es? No, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy haciendo algo mal Algo estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal ¿Qué pasó? No lo bajes, dice ¿Qué hago entonces? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hago entonces para entrar Por el hueco? Dice ¿Cuál hueco? ¿Cuál hueco? ¿Cuál hueco? ¿Cuál hueco? Checa tu mapa Ya, mi mapa Me manda una cosa roja Ahí No, mi mapa ¿Qué cosa me hiciste? ¿Mapá? ¿Mapá? ¿Cuándo jugaré? No sé ¿Mapá puede decir Por qué no quieres sacar el cable? A ver No A ver No, no, no ¿Qué tenemos que hacer? ¿No hay un botón para sacar el mapa? Sí, acá está Ya Todo ahí está completo Pero no dice nada Papá Papá Cuando no dice nada Quiere decir que todo ya está completo Papá No sale nada Ahí está el templo del agua Papá Ya La parte roja es donde Supuestamente no hemos entrado Pero ¿Cómo entra ahí? Ayuda No me acuerdo Hoy No me acuerdo No me acuerdo ya Papá ¿Cuándo fue la venta? ¿Qué? 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 Gerardo Rodríguez dejó su poderoso Ay, Marcelino El único que era No me acuerdo No me acuerdo Sí me acuerdo De la parte Donde ustedes dicen Donde había Donde había un este No me acuerdo Dejó un bollet Papá Sí me acuerdo De la parte Donde estaba Esa cosa Pero yo no me acuerdo Cómo llegar Papá No me acuerdo Fue No me acuerdo Fue para Nintendo 3DS Arte 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 Monon 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 No, todavía no tengo la llave del jefe, me falta, pues tengo dos llaves pequeñas todavía, la verdad es que no sé, no sé a dónde ir, estoy frito. Este templo sí es tedioso, mucho más que el del fuego, ¿no, Marcelito? Templo del fuego. Papá, este video debe llamarse a sufrir en el templo del agua. Ya, ve a la torre principal, dice, ya acá está. Papá, papá, este video debió llamarse sufriendo, sufriendo en el templo del agua. De vuelta al pajaro. Por Dios, ¿has visto si a Lady le ha dejado su espacio a México? Tú lo puedes ver. La puerta del norte, dice. Rancho Lundia. Esta de acá, esta. Ya, a ver. Papá, papá, ¿te acuerdas que era el granjero que nos dio al pola? Ah, y acá está, acá, acá, acá. Papá, ¿te acuerdas del granjero que nos dio al pola? Esta es Marcelito. Papá, papá, ¿te acuerdas del granjero que nos dio al pola? Ya, 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 ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Ya la encontré a la... Iba a decir una cosa mala, pero... Me acordé que estás a Marcelito acá. Ya, listo, ahora sí. ¡Papá, yo, papá, yo! Canta Marcelito. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Abreme la puerta! ¡Uy, papá, tu peor es el enemigo, llegaron! Ya, y ahora ahí, ¿cómo haces? Pasa nomás, pasa, 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 no le hagas caso a nadie. Súbete, quítate las botas y súbete. Ya, métete a la puerta. ¡Mételes golpe, ya, mételes golpe! ¡Quieren golpe, quieren golpe! Ya. Ya gasté una llave. Ahora me falta otra llave más. ¿No? Ya gasté una llave. Ya tenemos todas las llaves ya, pero falta la llave del jefe ahora. Pírate para allá. Marcelito, ¿qué estás haciendo? No, ahí no, hijo, hay animales. ¡Cuidado, que muere, esa! Ay, eso sí sería lo peor. No, no, cuidado, que muere, cuidado, que muere. No, ahí no, cuidado. No, no, qué haces, oye. ¡Acá hay un botón! ¡Pero cómo! ¡No me va a quitar el botón! Mírete Atrevido Estos monciélagos son marinos Y también salen A volar Listo, ya está No molesten más No molesten Necesitamos botas Yo no fui con tiempo Ah, no Y ahora se sale Ah, ya bajó el nivel del agua Ya, ya, una bomba Una bombex, Marcelex Una bombex Una bombex Papá, yo, papá Ya, métete por ahí Papá, quiero jugar En las dos paredes, dice En las dos paredes Espérate, espérate En las dos paredes Hay dos paredes ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Hay otra por ahí? ¿Hay otra pared que tiene grietas? Las dos, dice ¿Cuáles son las dos, muchachos? Prepárate para sentir la ira de cortes Ah, ¿Esta también es? ¿Esta también es, no? Sí, tiene un hueco A ver Papá, prepárate para sentir la ira de cortes No tiene, pero el sonido del response indicador dice ¿Ah? ¡Sí, debe ser! ¡Papá, se extinguó! Muy popular Ah, la tengo que empujar Hasta que llegue al botón ¿De este lado está bien o del otro lado? Del otro lado, dice, a ver De acá entonces Papá, demasiado Como sea, da igual, dice Sí A ver Para que caiga más rápido Tiene que ser por acá, pues, ¿no? Para que caiga más rápido Tiene que ser por acá, ¿no es cierto? O sea, veo por uno Aquí, ¿no? Por otro lado, por otro lado Amiguitos, me voy a recuerdo esa pregunta ¿Acaso alguien se ve? ¿Acaso alguien se ve? ¿Acaso alguien se ve si Si dan un golpe en amigo el link En el enemigo el link o no? En este juego, sí Pregunta si es enemigo en los otros juegos No, pues, tienes que preguntar bien Por Marcelito Papá, sí Digo, dime que Dice que Tren Mágico fue Y es un personaje muy popular Oh my god, Marcelito Mira, dos puertas ¿Ya, a cuál puerta me voy? ¿Cualquiera? ¿A la de la puerta o de las escaleras? Mi zona favorita ¿Dónde están los cangrefoides? Papá, papá Pero ese soy yo Que me estoy regresando Ya me di cuenta Que me estoy regresando Ven para acá, Lindo Por acá no es Vamos a la otra entonces ¿Dónde está? Esta es Vamos, Link Tú puedes, Link Tenemos que llegar al jefe Hoy día también Tenemos que pasar un templo Tenemos que pasar Y ahora acá ¿Cómo es el asunto? Uy, ahora ¿Cómo hago aquí? Espérate, espérate Quiero ver bien cómo es No, pero ¿Y esas cataratas? Nos ayudaron a llegar ¿Hay gancho? No hay gancho Hola, qué lejos llegó Ya, primero Me los voy a destruir a estos Porque estos van a estar ahí Esperándome y fregando Hoy saltó A vivo es Y se lanzó Se suicidó ¡Ella no me ama! Dijo y se tiró Ya A ver, vamos Pero me ha hecho un guardadito El Banco Azteca, Marcelito Uff Ya me dio miedo Ya Ya me dio miedo ¿Cómo es el asunto? Este es el Banco Azteca Espérate No aplastes nada Sí, pero que se bajen Que se bajen Que se bajen Papá ¿Viste? Yo creo que Tres Banco Azteca Es un personaje muy popular Ya, vamos Ahora sí, Marcelito Con fe Con fe, Marcelito Yo, papá Listo ¿Qué pasó? Te lo regresaste ¿Me regresé? Creo Papá, guardadito Espérate, espérate Espérate, espérate No me hagas nada No ¿Me regresé? Papá, te sigo regresando Papá, guardadito Cargadito el Banco Azteca No, déjalo, déjalo Ahorita lo voy a pasar de nuevo No, cargad Sí Lo voy a pasar de nuevo No te preocupes ¿Por qué? Porque yo soy así Re cuindra valiente Me gustan los retos Les voy a dar A estos cangrejoides Aunque ellos crean Que saben más que yo Pero yo me voy a pasar Sin que me toquen Ni me hagan Ni un rasguño Ni un rasguño Me hicieron, Marcelito Era por donde Lo vieron Las locas No No Hacia donde iban Vamos, vamos, vamos Ya, de nuevo Papá, no Papá, yo Papá, yo Bonito, ah Bonito, ah Primero por el centro Luego hacia el costado Primero por el centro Luego al costado Ya Centro Y ahora al costado Eso Mételes golpe Cuidado que tumban ¡Ay! Te dije ¿La ves? Otro jugador Quiero cambiar Ya, salte Ya, medio Medio O sea que Marcelito Eres más Ya, la última Si no me toca a mí No Yo quiero jugar todo el tiempo Porque ni me dejaste Cajar nada Pero hazlo bien Pues No nos podemos demorar Tanto Son las diez y media Marcelito Tenemos treinta minutos Para hacerlo Mírame Uy, no Ya no No, no Papá, una oportunidad más Ya, la última Yo te voy a poner La última Si no hayan mirado que a mí Es que no podemos demorar tanto Hijo Porque solamente tenemos Unos minutos más Para derrotar al jefe No, no No tenemos toda la noche Hijo Si tuviéramos todo el tiempo El mundo Pues ahí sí, ¿no? Ya, ahí sí Ahora sí Ya, muy bien Listo Ya Menos mal que hice guardado ahí Porque ya sabía que esa parte Iba a ser difícil Ya Ahora sí Vete para la derecha Para la derecha Cuidado que pasa la piel Y vete para la derecha Para la derecha Dice Escultura Marcelito Escultura 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 Ya, metete Baja Quítate Ponte las botas Ponte las botas 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 Para que baje Ya, ahora sí Uy, esa cocinada Métene Métene, métene Yo no puedo Ya está Ya está Nos quitamos las botas Y ahora subimos Uy, acá usamos la última llave Bien, bien Bien, Marcelo Oye, imagínate llegar acá Y que te falte la llave Dios mío Regresarse Nuevo top Marcelito El momento ha llegado ¿De qué? La llave Que no sabe lo que contiene Ese cofre Que has estado jugando Conmigo cinco veces Esta es la quinta parte Y no sabe lo que contiene Este cofre ¿Qué es? ¿Qué es lo que contiene Este cofre? ¡Rápido! No sé ya La llave del jefe Pues Marcelito ¿Cómo no vas a saber? ¡Capa! ¡Capa! No has estado prestando Atención ¿Qué? Debiste haberme dado Otro crack ¿Por qué? Para guardar al lado Podemos ir a agarrar A las pues si quieres Te voy a usar la pierna Oye ¿Qué tal es este jefe? ¿Se le puede matar sin hadas o no? Porque tenemos corazones llenos A ver Vamos a guardar acá ¿Papá comisando? Uy ahí sí Uy Dios mío Ya vamos Pero ¿Dónde hay Ada pues? ¿Dónde hay Ada? ¿Dónde hay Ada? La tierra Cheica Acá no hay ni una tierra Cheica Creo en este templo de Lagos O salí O salí O lo caminemos Ahora sí tienes que subir Todo el nivel del agua Dice ¿Te mata de un solo golpe El jefe? No te creo ¿En serio? ¿No tenemos que revivir? ¿Dónde te? ¿Dónde te? No Yo Yo ya Soy recontra fan de Zelda Amigo Yo estoy impresionadísimo Con el Yo estoy impresionadísimo Con el Con el tipo de juego de rol Que es Yo pensé que estas mecánicas Se habían introducido En 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 God of War En Uncharted En Skyrim No sé Que otros juegos de rol Que he jugado Y me doy cuenta De repente Que un juego De hace Más de 20 años Tiene ya Todas estas mecánicas Muy pulidas Muy pulidas O sea la jugabilidad Es excelente Estas cuestiones De los templos Laberínticos Y de los Puzzles Y de encontrar Laves Y de todo esto Sinceramente Sinceramente Tienes que subirlo Tienes que subir El nivel del agua Yo pensé Que esto recién Recién había aparecido Hace poco Y sin embargo Mira Este juego No Este juego Fue creado en el 2001 No Este Este Pero el de Nintendo 64 Que es el original Es de hace muchos Más años atrás Marcelino ¿Cuánto tiempo fue? Ya como era para subir El nivel del agua Ya me olvidé En el 1903 No 1800 1700 ¿Cuánto? Ay caracho ¿Cómo era para subir El nivel del agua ahora? El papá Silencio Marcelito Dando Hablando Ya pero antes Ya pero antes del jefe ¿Cómo hago para subir Todo el nivel del agua? Ya me olvidé Muchachos Ya me olvidé Estoy bien Estoy bien borrico Papá Espera un minuto Un minuto A ver Ay Si te subes Ahí Súbete ahí Marcelito A ver A ver A ver A ver esa puerta Ah No No hay donde No hay donde sostenerse En la puerta Donde está La antorcha Pum pum ¿Qué? Ay Tío Hijo Mi cabellita Ay Ya ven ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah En mi cabellita ¿Qué te pasó? Subes al segundo nivel Por la habitación central Dice A ver A ver A ver Omar A ver Omar Vamos a leerlo Omar Porque yo me iba a ir A la habitación Que tiene las luces verdes Pero entonces no es ahí Quita Oye Quita Ya ¿Cuál es la habitación central? Esta Esta acá ¿No? Aquí Esta ¿No? No Por la puerta En el segundo nivel Esta es Esta es No es No Esta no es No Ay Estoy más perdido El pilar de en medio Es la habitación central Pero primero Tengo que bajar el agua ¿O no? ¿Ah? ¿Primero tengo que bajar el agua? ¿Era esa? ¿Era esa? Dice Entonces Telia Vamos Sí Sí Ya creo que quiere ¿No? Sí ¿Se pesca? ¿No? Me tumbó Baja pues Ya a ver Papá ya nos olvidemos del gancho normal Que eso no es hasta poco Ya no, ya ni lo tenemos Nos olvidamos de este Y así ya te olvidé Como dice Pat Valentine Ya te olvidé De lo que fue un zapato Oye ganchito, ya acá está Yo papá, yo papá, yo papá tengo que acordar A ver Canción pe Canción de la nana De Zelda Y ocarina Ah, ocarina Ya Ya Ya, ahora sí Vámonos con el jefe No papá, yo papá Jefe, ¿qué vas a hacer? Ya Destrúyelo Destrúyelo Marcelito Los corazones son importantísimos Mátalo por día corazones Ya ves Ya Vamos a ir a enfrentar al jefe Ya, ahí, ahí Jefe Jefazo Ya Mete el corazón Corazón, corazón Por si acaso Ay, corazón, corazón, corazón No me quieres matar Corazón Ay, corazón, corazón, corazón Uy, verdad Y las hadas ahora Ya, pero vamos a hacer Guardadito el balcón Sube Buena, pues ruida No, no, no Mira Ya había llegado Ya Hoy Si te detienes Ah, si te detienes Te caes Ay, qué, uy, qué es esto Uy, no se puede A ver, voy a intentarlo otra vez Ahí llega Ahí llega Ahí, ahí, ahí Ay, ahí Uy, no Papá, a ver yo Marcelito Estamos perdiendo el corazón El papá Espera Por qué no lo pensé antes ¿Qué? ¿Hay gancho? No ¿No pensaste qué? Que yo le podría caminar por ahí ¿Y los puedes matar? ¿No los puedes matar? A ver, metale algo Vamos a probar con algo A ver Lo más poderoso que tenemos No le hizo ni cosquillas Gancho No le hace nada Ya, vámonos Ey, ¿y lo es esto? Y las flechas Ya, llegué, llegué Oye ¿Qué pasó? La pared que estuvo Oye, esa pared Del demonio Ya había llegado No se puede uno Ni mover Ni para el costado Siquiera Qué malo Fueron del centro Se pasaron Ya lo puso Con todo Mi santa vista A ver Con botas Me caigo No, no No subo con las botas Me caigo Mira Con las botas Me caigo Peor Nada Nada Con las botas Peor No subes nada Espérate A ver Papá Yo Papá Yo Papá Yo Papá Yo Papá Yo Papá Papá Yo Papá Yo Papá ¿Qué quieres? Papá 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 Vamos 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 No Papá No Sube Ya Ya había llegado No 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 Estás bien Hoy No Te he hablado Tertería Ya Marcelito Estamos perdiendo Todos los corazones ¿Por qué no han puesto un gancho ahí? ¿Qué malos que son? No, es que lo que pasó es que me choqué Con la parecita ¿Qué? ¿Pero qué trampa? ¿Cómo es posible? No se puede, es que difícil Hoy hubiéramos hecho guardado cuando teníamos todos los corazones Completos, míralos Uy, Marcel, dame, dame No, ya fuimos, ya Ay, 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 creo que vamos a tener ¿Qué hacemos para ir a atraer hadas, ah? Así no, así no vamos a poder Uy, uy, rápido, rápido, rápido Ya, ahora, bien Tengo una Y otra hay aquí Ya, 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 espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Hada, hada, hada Hada Ah, este tiene fuego Entonces lo botamos Y lo establecemos en algo ¿Qué estoy haciendo? Ya Ya Rápido, rápido Ya, ya la tengo O cojiste la misma, la misma botella No, 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 entre la misma botella ¿Y por qué está más lleno? Ya, son infinitas Vamos, vamos a entrar, vamos a entrar Papá Igual, vamos Cállate, hijo Cállate Ya sé Espérate Yo sé lo que voy a hacer Tú no os preocupéis Basta No, que explorar No, que explorar Este está loco Dame Déjame vivir mi vida Marcelito, déjame Yo sé lo que voy a hacer Vamos primero a curarnos Y luego vamos a rellenar de nuevo Porque las hadas son Infinitas Mira Vamos a utilizar Ahora Ahora Agarramos esto Y lo reemplazamos por Este que ya está lleno Salimos para atrás Tiramos el fuego azul Que ya no nos sirve para nada Porque no nos sirve Hubiéramos probado en esos feos De repente servía, ¿no? De repente servía, ¿no? Y ahora sí Nos vamos de nuevo Y vamos a agarrar las dos hadas Que nos faltan Y nos vamos al jefazo Ya, a ver Ya ¿Preparado, Marcelito? Ya Hada, ven para acá Bien, hadita Muy bien Venga para acá Esos no mueren con nada, ¿no? Si ya me estoy dando Guardado ¡Listo! ¡Tres hadas! Tenemos tres hadas Ahora, Marcelito Papá, pero ahora Tenemos que guardar Para no perder las hadas Y los corandones ¿Has visto, Marcelito? No ¿Qué tal? ¿Qué tal mentalidad ganadora Y positiva que tengo yo? Y ya tenemos Ahora no solo estamos llenos de nuevo Sino que tenemos Haditas Y no solo tenemos Haditas Ya Uy, va a cargar Casi cargo Dios mío Casi cargo Casi Oye Oye Casi cargo Muchachos Casi cargo En vez de guardar Te lo juro Que si cargaba Así Ya nos íbamos Ya nos íbamos Ya Ya está guardado Ya Ahora sí, Marcelito Dame Yo lo voy a intentar A ver Ya vamos No, no papá No No te pierdas No No, no ¿Por qué eres así? Los tres no te pegaron Ya, de nuevo Vamos a cargar el estado Ya Casi guardado No quiero perder corazones Para matarlo al jefe No quiero perder corazones Para matarlo al jefe No, no puedo soltar Puedo ir hasta de lado Pero no puedo soltar No, ya fue Ya Está dolor Cargar el guardadito Espérate, espérate Ey, papá Antes Le pegamos la puerta No, no debo soltar Espérate Tengo que hacerlo ahí Ya, ahí Ahí, ahí, ahí Ya Ahí, ahí, ahí Ay, desgraciado Ay, qué cólera No, es bien difícil Oye, esta parte está más Te juro que esta parte Está más difícil Que matar al jefe Al jefe hay que agarrarle El patrón nomás Y lo vamos a matar Ya, por acá Vamos a probar por este lado Vamos a probar por este lado Vamos a probar por este lado Papá, ve con mi Y va con velocidad Ya, mira Vamos, vamos Vamos, ya Vamos Ya, vamos 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 Sí 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 Uuuu Ya, listo Guardadito del banco azteca Por si acaso Pues ya no está regresando Para esta vaina Ya, listo Ahora sí Ábrete sésamo Marcelito A ver Tú, tú Tú eres el primero Para testear las habilidades Del jefe Marcel Es agua No es normal Marcel Cuidado Es agua No es normal Es navi Ahora, ¿qué? ¿Corro? ¿Y llego? ¿Corro y llego? El ala, solo te da siete corazones No lo es hasta que muera Este vos es complicado Dice A ver, a ver Vamos a ver ¿Cómo será Ganondorf? Papá, ¿cómo será Ganondorf? ¿Cómo será Ganondorf? ¿Cuál ganondorf más difícil será? Pues, ¿no? Mira, ahí viene De pelota Amorfa El jefe es gelatina No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Y a qué tenemos que hacer? ¿Qué es eso? Salta, pues Marcelito No te quedes en un solo sitio Pregale Ya te dio No hace nada No le cae nada Te agarró Ah, ya dice que hay que ir a una esquina Hay que ir a una esquina Del, del Le manda las púas Es un vivo ¿Y cuál es su punto débil? Sigue, sigue, sigue Le dan Hasta que muera, Marcelito No, volvemos a cargar, pues Si tenemos punto de guardado El gancho para cargar Marcelito Pobre Lee Ahí se mete Sácalo, sácalo, sácalo Con el gancho Ahí está abajo Dale, rápido Abajo está Uy, en el agua Ahí, sácalo Ah, no Ah, el rojo Tienes que agarrarlo Con el gancho Ya no, Marcelito Ya te dieron chicharrón Te dieron chicharrón Marcelito Tienes que aprender a jugarlo Pejito Con paciencia Tú eres más Tú eres mejor que yo En cualquier videojuego Así que Pero ya no me dejó Agarrarlo Ah, mira Asistida Ah, ya, ya Cierto, cierto Tienes razón Tienes razón Así nunca lo voy a agarrar ¿No? Ya está Ya estamos muertos Ya Busquen, busquen Busquen, busquen Busquen Vuelve a caer ¿Dónde me fue ahora? Pero no me sale La mira asistida Bien, oye Subete ¿Dónde te vas hoy, loco? No Ya Ya Vamos a empezar de nuevo No No, porque ya nos va a matar Vamos a cargar Vamos a cargar Ya, vamos Ya Voy a tratar de matarlo Del comienzo, ya Ya Vamos, a ver Vamos a ver Voy a seguir su consejo, muchachos Voy a fijar con Navi Voy a fijar con Navi Voy a tratar de darle Listo Ya, lo voy a tratar de marcar Con Navi A veces no se puede Da cólera Se voltea para el otro lado El sonso del Del link Ya Ven acá Ven acá Gelatina Te voy Te voy Este parece una malagua Parece una malagua Pero con forma de gusano Vamos a darle Uy, tenemos 15 minutos Para matar a este desgraciado Porque ya son 10 y 45 Un cuarto 15 minutos Para matar a este monstruo Muy bien, Morfa Ha llegado tu final, Morfa Yo me voy Porque no quiero pelear En este lado Yo quiero pelear por acá Donde te pueda ver Quiero verte Quiero verte A ver, ¿dónde estás? A ver Listo Ah, no Oh, ya la había jalado La jalé Un poquito más atrás No, Link Ya, se loco Ya, ya le estoy dando Más o menos Ya le di algo, creo Oye, ya ves Cómo se voltea Oye Pues nada Apúntale Wow Mira, a ver Mira, mira Mira, ¿para dónde dispara? A ver Ya Mira, a ver Mira, ¿para dónde apunta? ¿Ves? Esa La mira Asistida Es más mala Que la pata Apunta Más raro No Me agarró Por gusto Me le acerqué Qué burro Mira, mira Mira, mira ¿Qué es eso? Ya Agárralo Nada No lo agarró No Ya me agarró De nuevo Ya Pobre Link Pobre Link Ya Ay, me agarró De nuevo Voy Y ahí está Ven, ven para acá Le estoy bajando Pero bien poquito le bajo Le estoy bajando bien poquito No, Lin Sube Sube, uy, ya me fastidié Uy, ya me malogré, ya me malogré Sube, Lin Le doy pero un hito y se va Un hito y se va Ahí va a salir de nuevo el rojo Listo, ya está La corralé, la corralé, la corralé Ya está, Marcelito La corralé, la corralé Bien Ya está Por fin un templo menos Dios mío Pero cuál es el siguiente sabio Vamos a ver quién es el sabio del agua ¿Quién será el sabio del agua? Ven, Marcelito, para que veas Ven para que veas quién es el sabio del agua Por acá, por acá, hijo Por ese lado ya no Por ese lado porque me malogras el No, por ese lado no Por aquí Pásate por aquí, ven No se te ve No se ve Pasa Ya, a ver Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, abajo está Uy, corazón Casi me olvido del cucharón Marcelito, corazón Marcelito, ven Pasa, no se ve Si estás de pie Vamos Ya Siéntate para ver Para descubrir quién es el sabio Tenemos un contenido Corazón Muy bien Ahora tenemos Mira Uh, Marcelito Es lo que se dio también Llegó Richo Ay, Dios mío ¿Qué tal templo, ah? O sea, no es tan, tan difícil Cuando yo lo conoces Es un poco fácil, ¿no? Sino que al comienzo Pero la verdad es que Me sigue sorprendiendo Bastante el juego Porque Porque todas estas técnicas De juegos de rol Yo las he conocido Mucho tiempo después Ni siquiera me imaginaba Que el celder hacía Ni siquiera me imaginaba ¡Ve! Marcelito Tu novia No es mi novia Y atéllense O si no me voy Y voy a ver Marcelito Es tu novia ¡No! Tu prometida, entonces ¿No quieres que sea tu prometida? Nada Ya, vamos a leer lo que dice Es mi enemiga ¿Quién va a leer? Mi enemiga dice Oye ¿Quién va a leer lo que dice Lo que dice la chiquita? ¿Tú o yo? Marcel No esperaba menos Del hombre que elegí Para que fuera mi esposo La región de los Sor Y sus habitantes Finalmente volverán A su estado original Como recompensa Te entrego mi amor eterno Bueno Eso es lo que quisiera decir Pero no creo que pueda Ofrecértelo todavía ¿Qué dijo? Debo proteger el templo del agua Soy la sabia del agua ¿Y tú? ¿Buscas a la princesa celda? ¡Ja! No puedes ocultarme nada La princesa celda está viva Puedo sentirlo No te desanimes Ah, está viva la princesa celda Marcelito O sea Su institutriz se la llevó Y la ha protegido Muy bien ¿Qué más dice la niña? Veo que nada puede detener Tu travesía En busca de la paz Y la justicia Toma este medallón Cuida de él Mi amor Se rompió el corazón El Marcelito no quiere tener novia Y se pone así amarga ¡Marcelito! ¡El medallón del agua! ¡Uh! Muy bien Que ya tenemos Cuatro medallones, ¿no? ¿Ya tenemos cuatro medallones? ¿O tres? ¿Para qué tienen los medallones? Para enfrentar a Gallondorf Cuando tienes todos los... Cuando... Cuando tienes... ¿Por qué lees con voz de... ¡Ja, ja, ja, ja! De... De... Es la voz de... De Minnie De Minnie Mouse No de Mickey, pues ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero se pareció la de Mickey Mouse Muy bien Ya estamos entonces saliendo Del dolor de cabeza Llamado templo del agua Si ves a Sheik Dale las gracias de mi parte ¿Lo harás? Le dice Muy bien Muy bien, hijo Hemos pasado Una de las partes más difíciles Del juego Según nos han dicho, ¿ah? Así que me imagino Que lo demás que nos espera Ya es... Ya es... No es tan... No es tan... Dificultoso El mal abandone el agua A medida que sube el agua Marcel, lo has conseguido Yo, yo tengo que hacer Ya lee, lee, Sheik Ahí estás tú Muchas gracias, chicos Gracias, gracias Que ruto me das las gracias Me das las gracias Que ruto me das las gracias Ya veo Debemos devolver la paz a Hyrule Por ella también ¿No crees? Claro, Pepe Porque es mi novia Tiene que ser Mira eso, Marcel Qué bonito se ve en HD Qué bonito se ve en esta versión De 3DS, ¿no? La verdad es que jugarlo En esta versión Es mucho más Mucho más divertido También por las gráficas Me gustan las gráficas Que le han puesto Se ve muy bonito La princesa ruto Tú has vencido Ese monstruo terrible ¿En qué momento Ha participado La princesa ruto? ¿Me puedes explicar, Sheik? Si yo no lo hago Hoy, hoy, Sheik Hoy, Sheik ¿Qué pasa, Sheik? ¿Qué tienes? ¿A qué hora ha participado La princesa ruto Si ya no ha movido Ni un dedo El que la ha matado Soy yo, mano ¿Qué pasa? El agua del agua Vuelve a ser pura La flecha de fuego Dispara el sol Dispárales ahora Que te salga una flecha de fuego ¿Ah, sí? ¿Se puede disparar al sol? ¿Qué ojo son estos? O sea, Sheik Es una güera Es una güera ¡No, Sheik! ¿Ya te vas a ir como siempre? Como siempre Se escapó la Sheik Pero sin de transportación Ah, no Ahora está arriba Mira ¿Qué? ¿Qué es el fuego? ¿Quién es el fuego en verdad? Y se tiró al agua ¿Para morir? No, se ha ido, pues ¿Ah? ¿Ah? Cuando cae la cinemática Dispara al sol, dice A ver, ya ¿Al sol? ¿Pero cómo, cómo, cómo? ¿Con una flecha normal? ¡Ah, ya! A ver, vamos a poner A ver Patito, P ¿Vas a disparar tú? Ya, disparale al sol, dice ¿Con qué? Desde la placa, dice Desde ahí, desde ahí Ya, dispara Dispara ¿Disparaste? Nada Ya disparé No pasa nada A ver, creo que te has parado mal en la placa Más adelante Creo que aquí es Aquí, 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 ¿no? A ver Ah, ¿y si pasó algo o no? No, nada No pasa nada, chico Es el amanecer ¿Qué dice perder? Está saliendo en medio de los pilares A ver, Marcelito Tócate la canción del sol Para que se haga de día Ya, para que amanezca Lo primero es A ver, no recuerdo bien la canción del sol Vamos a poner la canción del sol Y con eso ya nos vamos, chicos Para continuar mañana, ¿ya? Parte 6 Ningún como nos amanece Ya, esa es la canción del sol I, R, A I, R, A ¿Por qué haces tan rápido? ¿No puedes hacerlo despacio? Ya, esa es ¿Dónde está el control de la tele? Afuera ¿Por qué has prendido televisión si todavía estamos en stream? Ahorita que acabemos, ya Ya, ahora sí Que se hizo de noche Ya, pues Ahora este De nuevo, pues, hijo Para que amanezca Ya, a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa con lo que ustedes dicen, muchachos Ya debe ser algo interesante Ya, de nuevo Ahí, ya Ahora tienes que disparar cuando el sol esté entre los pilares Dice ¿Amaneció o no? ¡Papá, ya! ¡Ya, papá! Ya, ahí está ¡Salió! ¡Salió, Marcelito! ¿Qué es eso? ¡Una gema! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? A ver, a ver Vamos a ver Una flecha Que le disparamos Es una flecha con un Con un Con una gema ¿Pero por qué? A ver, papá ¡Corre, corre! ¡Corre, cógela, Marcelito! ¡Uy! ¿Por qué te pones zapatos de metal? ¡Ah! ¡Son flechas de fuego! Ahora vamos a tener flechas de fuego Vamos a ser más poderosos Tienes la flecha en fuego Pero yo tiene un lugar Fuega su porque te vas a impactar Una vez tengas seleccionado el arco Vuelve a seleccionarlo Para abrir el menú de flechas Y elija a las que quieras asignarle ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias, muchachos! ¡Ah, papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Qué dices? Marcelito Entonces, para celebrar Que tenemos flechas de fuego Nos vamos despidiendo el stream Con el traje rojo De... Con el traje rojo Yo quiero el deline normal Con el traje rojo De link que es de fuego Yo quiero el deline normal Muy bien, chicos No sé qué nos falta Creo que nos dijeron que... Creo que nos dijeron Que nos falta el desierto, ¿no? Creo que nos falta el desierto Esperamos, pues, su presencia mañana Para que nos ayuden, pues, a avanzar Muchachos Porque ustedes ya se están dando cuenta Que sin ustedes no avanzamos nada La cajita limpa Para guardar Sin ustedes no avanzamos Así que... Necesitamos que nos acompañen Mañana nuevamente para continuar Ya creo que nos falta mucho, ¿no? O todavía falta muchísimo ¿Cómo será? Yo creo que ponemos la cia Luego, ¿no? Ahí dice guardar Y ahí... Ahí podemos ganar una una ¿Qué? ¿Qué tanto nos faltará, muchachos? ¿Qué tanto nos faltará? En 26 de pito de ahorita Rechocó Ya sacamos las flechas de fuego Ahorita la acabamos de sacar, Luis La acabamos de sacar Las flechas de fuego Llevan un set... Ah, ya, nos falta un 30% Aproximadamente Entonces, de repente Lo terminaremos mañana Ustedes... ¿Qué falta? Bien malo, Beto Dice, faltan unos 28 templos Dice, qué bárbaro No, 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 no Mucho Creo que faltan 3 o 4, ¿en serio? Ah, son varios Dos templos Ah, faltan 2 templos Dice David Bueno, algunos nos dicen 3, 4 El otro dice 28 Otro dice 2 Falta el desierto Y de la sombra Y del espíritu Ah, entonces faltan 3 Más o menos Más o menos faltan 3, muchachos Cuando seas niño Irás al pozo, dice Falta el pozo Templo de las sombras Templo del desierto Papá, ¿por qué la canción del sol Y salió algo? La luna, pues Esto ¿Qué es eso? Algo brillante Ah, un hada Un hada Te devolvió creo Todo tu corazón Eso no Podía estar en un prato Falta las sombras Que te tenés que volver Chico Ya chicos Entonces Nuevamente Nos vamos No sin antes agradecerles Sus likes Sus compartidas Los follows Las estrellitas Su presencia Que es lo más importante Y sobre todo Los consejos que nos dan Para avanzar Porque Como ya le digo Sin ustedes Estaríamos todavía En el bosque Kokiri Si no fuera por ustedes Estaríamos en el bosque Kokiri Muchachos Ni siquiera hubiéramos salido Del bosque Kokiri Estaríamos buscando la spa Seguramente hasta ahorita Sin ustedes Así que Muchas gracias por eso Y por darse el tiempo De pasarse al stream Para ayudarnos a avanzar Muchachos Nos estamos reencontrando Mañana entonces Eh Si nosotros La verdad Recién estamos descubriendo El juego En su totalidad No Yo no Yo no había jugado Este juego Como les digo Por eso es que me sorprende Que siendo un juego Tan antiguo Tenga Tenga Tan buena historia Tenga tan buena jugabilidad Tenga todas estas 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 características Tan Tan importantes De los juegos de rol Y me hace ver Pues que este juego Es el que ha marcado La pauta Para los juegos de rol Actuales Marcelito Tu cabezota Y la canción de Saria ¿Dónde está? ¿De Saria para qué? ¿Para qué? Para recordarla A Epona Mejor Para que venga Epona No Y Epona ¿Dónde está? Epona ¿Dónde estará? Por ahí Estará andando Papá ¿Pero dónde está Lo de Lo de La del tiempo ¿Ahí qué dice? Canción de Saria Ahí R R R R I ¿Qué? R I X R I X Jueguen la secuela Nos dice David Sí, muy probablemente La vamos a jugar David Porque nos ha gustado mucho El juego Y me dicen que el Majora También es muy bueno Incluso ya lo tengo Ya lo descargué El Majora Lo he descargado En la versión También de 3DS En la misma versión En la misma Consola De Nintendo 3DS He descargado Y el Majora Así que Seguramente Lo vamos a jugar En algún momento No lo vamos a jugar Inmediatamente después Porque queremos Queremos darle un tiempito Para entrar a otras franquicias Vamos a poner Unas publicaciones Ahí para ver Qué franquicias Le gustaría a ustedes Que toquemos Tenemos por ejemplo Para jugar en estos momentos Donkey Kong La franquicia Donkey Kong Tenemos para jugar Mega Man X Toda la saga De Mega Man X También la tenemos Tenemos por ahí Tenemos también Spyro Tenemos algunos otros juegos De Mario Como el 3D Land El Sunshine Y algunos otros Así que vamos a ir poniendo Ahí en la página De Marcelito Una encuesta Para ver Qué juegos Qué saga O qué franquicia Podríamos pasar de aquí Y luego de eso Si nos metemos de lleno Nuevamente Al Majora's Mask ¿Qué le parece? Una cosa Mira lo que dice el Navi ¿Por qué vamos a pedir Que se trae Sobre los otros Para no saturarnos Tanto del Zelda Descansamos un tiempito Y lo retomamos Nuevamente Muchachos Pero este Si lo vamos a acabar Mañana o pasado Dependiendo de cuánto Nos falte ¿No? Así que Ese más o menos Son los planes Para las siguientes Transmisiones Chicos Bien Ahora sí Siendo exactamente Las 11 y 5 Nos despedimos Muchachos Nos despedimos Reiterándole todo El agradecimiento Nos reencontramos Mañana Para que Nos ayuden pues A llegar al Templo del desierto Al de las sombras Al pozo Y no sé qué más Me dijeron por ahí Que falta Así que Contamos con su presencia Chicos Chau Un abrazo Que pasen Muy bonita noche Y nos reencontramos El día de mañana Nos vemos Chau chau Cuídense Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!